Génesis Bueno que tal, muy buenas tardes amigos televidentes de TV San Marcos Estamos completamente en vivo hoy desde el municipio de San Francisco del Valle Precisamente San Francisco está en su séptima edición de lo que es el Gran Festival Carretero 2018 Pues ya todo está listo, preparado, donde hoy pues se inicia con una gran actividad Precisamente el día de ayer hubo lo que fue la gran molienda y precisamente también lo que es la exhibición de antigüedades Hoy pues se está realizando ya desde estos momentos lo que es el desfile de carretas acá en este pintoresco municipio Ya la población pues está siendo presente gracias a las autoridades de este municipio, a la población que ya están presentes Desde abajo lo que quieres ver, HCH, Televisión Digital Honduras Gracias a Canal 16, Televisión XA Se van con las incidencias y ya lo van a hacer por saber Actividad desde San Francisco del Valle como se está realizando en estos momentos En cuanto a su séptima edición Así que ahí vemos ya lo que es el desfile de carretas, ¿verdad? Que ha iniciado en las diferentes calles principales de este municipio de San Francisco del Valle El festival de las carretas pues inició en el año 2011 con la visión del señor Narciso Rodríguez Y que esto pues está volviendo ya por 7 años consecutivos una tradición Ya que San Francisco del Valle, el punto de los libros muy fuertes es las carretas Muchos personas que han estado con sus carretas Y que con esto pues se ganan el sostén para su familia Aquí vemos pues este día este bonito desfile, ¿verdad? Mira que bonitas las carrozas que han sido decoradas tanto por las autoridades También las autoridades educativas, bueno, los diferentes centros educativos También lo han hecho las autoridades del municipio Y todo lo que es el gran comité del séptimo festival carretero Así que por aquí tenemos uno de los creadores también que han sido parte desde sus inicios Donde inició esta bonita actividad, ¿verdad? Ya que es un sitio completamente autóctono y es parte de la tradición de su cultura Lo que es San Francisco del Valle Un bonito ambiente ya que se vive acá en San Francisco del Valle Y ya pues está presenciando lo que es el desfile de las carretas En estas calles principales de lo que es San Francisco del Valle Así es señores, ahí saludando a la gente que siempre está pendiente de nuestra transmisión Completamente en vivo desde este bello, victoresco municipio Sentado en lo que es el Valle del Sancete Gustavo Ramírez, ¿qué te parece este bonito desfile? Bueno pues gracias compañero También saludamos a todos los televidentes de TV San Juan Nos observamos al tradicio del municipio de San Francisco del Valle Es una actividad muy bien organizada También estamos en lo que es el desfile de caballos de alta escuela Aquí en San Francisco del Valle Así que son muy conocidas, jóvenes, mayores Haciendo presencia aquí en el parque central En San Francisco del Valle es un gran desfile que ha dado inicio en algunos momentos Así es compañero Gustavo Ramírez Allí vemos estos hombres, ¿verdad? Cómo maniobran a lo que es la bestia Y esto pues es un bonito estilo y modelo Vemos el buey, ¿verdad? Este toro que va también ensillado Y esto pues es poco ver un animal de esto Un toro muy manso por cierto, dice Según lo manifiestan Y esto pues lo tengan que conocer De que hay también personas que se encargan De manipular esta asbestia, ¿verdad? Y el toro que vimos ahí hace unos momentos Aquí vemos pues qué bonito Cómo lo está disfrutando San Francisco del Valle En esta bonita tarde del sábado fin de semana Hoy estamos con fecha 17 de marzo, ¿verdad? Donde lo que es San Francisco del Valle Su séptima edición de la gran festival carretero Así que estamos llevando poco a poco, paso a paso Todo lo que se está llevando en estos momentos En lo que es el gran festival Y el desfile de carrozas, de carretas Y acompañados con los estos equinos Muy maestrados ya Con su jinete Sobre su... Aquí estamos viendo pues Ahí está uno de los muy conocidos Don Toñito Villena, ¿verdad? Uno de los maestros domadores De las bestias en San Marcos Y en todo lo que es el occidente del país Y precisamente hoy haciendo su espectáculo Su show con su bestia Acá en San Francisco del Valle Ahí está, mire, muy bonito Ahí está, está la calidad, su categoría Como pues Don Toñito Villena Pues se ha destacado con este bonito ejemplar Que está dando a conocer su show Su espectáculo Como este animal pues obedece, ¿verdad? Y ahí está pues presentando el momento Así que vamos a continuar nosotros Completamente en vivo Porque estarán dando a conocer Desde los diferentes puntos De San Francisco del Valle Una bonita actividad Así se está llevando Ya este gran... Este gran desfile de carrozas Acompañado con los equinos ejemplares Acá en lo que es el municipio De San Francisco del Valle Y así pues nosotros estamos compartiendo Completamente en vivo Porque nosotros somos Televisión San Marcos Muy de cerca De las actividades socioculturales Que ocurren en todo lo que es el occidente del país Ahí pues estamos acompañándoles con nuestro equipo de camarógrafos Equipo técnico que estamos llevando cada uno de estas bonitas actividades Déjenme decirle que también Hoy pues estará Coronando La reina también De lo que es los vigésimos Juegos Bueno, lo que es vigésimos Séptimos, perdón Lo que son los séptimos Festival de la carreta Acá en San Francisco del Valle Muy bonito ambiente Como podemos visualizar, ¿verdad? Acá vamos a estar tramitiendo también los efectos de coronación Hoy también se estarán Dando un homenaje también al mariscal de este año 2018 Acá en este bello municipio Así que un bonito público Que esta tarde pues se ha hecho presente En lo que es San Francisco del Valle Como decíamos en un inicio Siete años consecutivos Que se ha Está realizando Lo que es este festival Carretero muy bonito Con una iniciativa De Y una visión de don Narciso Rodríguez Y que ahora pues El comité pues sigue Esta gran trayectoria Que está dando este bonito colorido Un bonito evento Donde queremos agradecer también al licenciado Marco Antonio Lemus Quien es el actual presidente del comité Del séptimo festival carretero 2018 Así que todo es un ambiente agradable En el municipio de San Francisco del Valle Y así pues nosotros estamos viviéndolo por ahí Si También ya lo que es el parque central De San Francisco del Valle Eh, nos están presenciando Y disfrutando De una Una bonita tarde ya, ¿verdad? Bastante calurosa Un sábado fin de semana Con llena de actividades Decía al inicio Que el día de ayer también se realizó A cabo, se llevó a cabo La molienda muy tradicional En uno de los puntos de San Francisco del Valle También pues, eh, se realizó la exhibición de muchas antigüedades Entre ellos pues, veíamos polinos Veíamos también, eh, planchas antiguas Eh, tecomates Entre muchas cosas, eh, que estuvieron exhibiendo el día de ayer También se realizó un convivio con las personas de, de la tercera edad Personas que conocen de mucha la historia de lo que es el municipio de San Francisco del Valle Y esto puede ser muy importante Saber de que se destacan muchas cosas muy bonitas En este bonito, víctoresco municipio Porque San Francisco del Valle Pues se destaca como un municipio Con mucha alegría Con mucha algarabía Donde se celebra también dos fiestas Se celebra lo que es la fiesta allá en el mes de octubre Y también se celebra lo que es, eh, el, eh Séptimo Festival de las Carretas 2018 Así que estamos completamente en vivo Ustedes no se pierdan nuestras transmisiones Porque estaremos dando a conocer muchas de estas actividades Y estamos acá en el escenario también Para poder, eh, compartir con nuestra gente Que nos están viendo a lo largo y a lo ancho De lo, eh, occidente del país En todo nuestro territorio nacional Aquí en el Open También en nuestra página web En otros países En Estados Unidos En España En El Salvador Guatemala Cuántos lugares estamos llegando En estos momentos Transmisión completamente en vivo A través de Televisión San Marcos El canal Que está compartiendo y conectando A muchas personas A muchos compatriotas en otros países Y que quieren estar de cerca A través de Televisión San Marcos Pues nosotros estamos llevando a cabo Todo lo que ocurre En este municipio Vamos a ver Si ahí, pues, eh Nuestros compañeros Eh, nos, eh Dan una panorámica también De lo que está Ocurriendo acá en el Parque Central Eh, en estos momentos Y así, pues, poder Dar a conocer Cómo se vive Esta bonita actividad En San Marcos San Francisco del Valle Así que estamos completamente En vivo Compartiendo con toda nuestra gente En una calurosa tarde Estamos prácticamente En el tiempo seco En el verano Dos mil dieciocho Donde nosotros, pues Estamos llevando Nuestra transmisión Y precisamente Déjenme decirle De que estamos En lo que es el verano Y muchas personas, pues Están presenciando De un evento Muy agradable Acá En San Francisco del Valle Así que Hoy estaremos, pues Compartiendo con nuestro compañero Francisco Pineda La verdad Que va a estar Eh Compartiendo micrófonos En esta hora De la tarde Para poder llevar Eh Esta bonita transmisión Desde San Francisco del Valle Séptima edición De las carretas Dos mil Dieciocho Acá En San Francisco del Valle Así es, señores Ya hay muchas personas También exponiendo Sus negocios Como vemos Como vemos también Personas que están Ahí con sus golosinas Como son las papas Están Las papas Están los tiros al blanco Tenemos Mucha actividad ¿Verdad? Para dar A conocer Con todos nuestros compañeros Eh En todo El occidente del país Así que estamos A través de Plan TV Sistema de Cable En Multicable Y también en todo El occidente del país Compartiendo Eh Nuestra transmisión Vamos a Compartir ahí Compañero Francisco Pineda Eh Bueno Ya está listo Por ahí También para Eh Compartir micrófonos En esta tarde Bastante calurosa En lo que es San Francisco del Valle Así que Ahí estamos Pues Llevando Una bonita actividad Francisco Pineda Bienvenido Buenas tardes Eh Placer Estar También Ya en la transmisión En vivo Que iniciamos hace un momento Y Este municipio Pues Ya está realizando Lo que es El gran desfile Bienvenido Buenas tardes Ángel David Muy buenas tardes A todo El público A todos Pues Eh Ya los televidentes De TV San Marcos Muy buenas tardes Nosotros eh Gracias a Dios Gracias a este Comité Del séptimo Festival Carretero En San Francisco del Valle Angelito Año con año Esta gente O las personas Eh Ciudadanas De lo que es San Francisco del Valle Se han enverado Para pues Eh Eh Año con año Estar dando Un mejor evento Donde sabemos que Del 2011 2011 pues Eh Dio inicio Lo que es este Gran evento Del Festival Carretero En honor A todos los carreteros De San Francisco del Valle Ya que sabemos Pues que es uno de los rubros De este bello municipio Por cierto compañero Tenemos por aquí Invitado A lo que es A Don Narciso Don Narciso puede pasar aquí Don Narciso Rodríguez Eh Déjeme decirle Francisco Cuando TV San Marcos Nació En el 2011 Narciso Rodríguez Nace Con la visión Del Festival Carretero Pero también ese Y pues con su grupo De apoyo En ese entonces Grupo Innovación Don Narciso Vamos a dialogar Con nuestro compañero Francisco Quien es actual Director de TV San Marcos Don Narciso Muy buenas tardes Estamos totalmente En vivo Eh Desde el municipio De San Francisco Del Valle Don Narciso Como te sientes Como se siente Luego de saber Que Hoy En esta fecha Pues cumpliendo Siete años De lo que es Este gran evento Del Festival Carretero Eh Si buenas tardes A todos La teleaudiencia A la gente Que logra ver TV San Marcos Demosle gracias a Dios Porque este día Pues nos ha regalado Nuevamente Nuestro Señor Jesucristo Eh Como decía Francisco La cuestión de El Festival de Carretas Pues Sigue Sigue en pie La lucha Porque se celebre En la fecha indicada Que está escrita Eh La semana Del 19 de marzo No es todavía Pero De alguna manera Se celebra Y tiene que ser así No dejar de caer Este Este evento Tan Tan importante Tan cultural Eh Valioso Para la gente De escasos recursos La gente que Que en verdad Le gusta la cultura Pues aquí siempre La va a ver Siempre van a estar Aquí presentes Eh A través de los años Pues yo siempre dije Cuando estaba TV San Marcos Con nosotros En el primer Festival de Carretas Yo dije que tenía La fe de ver Celebrar Los 25 años Eh De aniversario Del festival Y ahí llevamos Siete Gracias a Dios Esto Todos los días Trasciende Yo veo Que va para abajo Un poquito Pero no es mucho Eh A los organizadores Siguientes Pues hay que poner Un poquito más de caché Para que el festival Sea mucho Más mejor todavía Don Narciso ¿Cómo nace esta idea Del Festival Carretero? La idea mía De este festival No solo fue mía Eh También Tuve Conmigo El grupo Innovación Que fueron los que me metieron En el lomo Eh Mucha gente Eh No de dinero Sino que gente Que quería dar Para que se celebrara Este festival Mientras que Antes de que se celebrara El primer El primer festival De Carretas Habían transcurrido 12 años Buscándole la forma La posición Eh Haciendo documentación Borrando documentación Para que esto No fuera a salir Mal Y hasta ahorita Pues no está Nada malo Todo va Eh No va al 100 Pero si llevamos Un 80% de cultura En San Narciso Algún interrogante Ángel David Bueno Narciso Bueno Hay muchas cosas Verdad De repente Que se hicieron En aquel entonces Y que ahora Pues ya no se Cuenta Prácticamente Recuerdo Que en ese primer año Se hizo Lo que es El gran carnaval Y que Es un evento Autóctono Donde Tenía una marimba En este sector Por el otro Aparte Aquí teníamos Otra marimba Y en el sector Donde está La municipalidad La otra marimba Eran tres marimbas Pero esto Pues hay que Sigue dando vida Si Eh Vuelvo Otra vez Y En el primer año Tuvimos la oportunidad De meter las marimbas En cada esquina Fue muy bonita Porque la gente Bailaba en una Bailaba en otra Y que conste Que el El buen tiempo De la lluvia Pues Eh No nos afectó Sino que Ni eso Detuvo la La gente Eh Para venir a bailar Para venir a gozar Para venir a reír Y todo Pero Eh Vuelvo a repetir El festival Va Queriendo decaer En ese aspecto Porque el festival Solo se trata de marimbas Dice que Que se tomen en cuenta Los grupos autóctonos Desde el más profesional Hasta el más humilde Significa que Si alguien toca guitarra Aquí tiene que estar Si los carpinteros Los albañiles Los sastres Todo aquel que tiene Tiene un 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 oficio Hay que darle El mérito a él también Para que El festival celebre mejor Siete años Hoy ¿Verdad? Donde Después de esa visión Recibida Hacia su persona Y que Se espera De que esto Siga evolucionando Creciendo y creciendo A que Esto pues sea Una historia Ya Y que sea Parte De lo que es Nuestra cultura Nuestras tradiciones En todo el país Que lo es Más bien dicho Esto fue transmitido A nivel A nivel internet Y creo que usted se acuerda Fue transmitido a nivel internet Significa que lo vio Todo el mundo Solo aquellos Países que no No cuentan con internet No lo vieron Pero si Se dieron cuenta De que De que era un evento Muy especial Muy bonito Que tomemos en cuenta En realidad De que este evento No es para discos móviles Este evento Es definitivamente Para las marimbas Guitarras Concertinas Todo aquello Que es actóctono No es nada de disco Pero de repente Tenemos Que buscar Fondos A través de una disco Para poder celebrar Este tipo de festival Don Narciso Orgulloso De ser Chucuyuco Orgulloso De ver Que este Gran evento Que año con año Pues viene siendo Innovación Y también Ver Que es Una parte De que Muchas personas Se abocan O regresan A San Francisco Motivo A estos eventos Si Como le digo Poco a poco Va trascendiendo El festival En ese aspecto Porque los amigos Los vecinos Los compañeros Los compañeros De escuela Que tuvimos Están lejos De aquí Cuando se dan cuenta Que se va a celebrar El festival Vienen otra vez Nuevamente Significa que hay reunión Hay otra vez La oportunidad De volverse A ver Para hacer un hincapié Es poquito Pero si vale la pena Decirlo A los organizadores Del festival Que la cara Del festival Es la fuente Tipo natural Y esto no es Que sea crítica Sino que es Que la fuente Está dañada Y tratemos Todo el pueblo Chucuyuco A tratar de ver De que manera La podemos rescatar Fue Personas humildes Las que le hicieron Con las manos No hay No hay tales De que hay Tecnología Ni nada de eso Esa es pura Pura infantería Deberíamos Todos los Poblanos Ver de que forma Rescatamos Esa fuente Bueno si Son palabras Muy concretas De don Narciso Donde también Da Una crítica Muy constructiva En el aspecto De que Ya hace mucho O un par de tiempo Atrás No ha estado Funcionando Lo que es esta fuente Que ellos construyeron Como él lo relata Con manos 100% Chucuyucas Bueno compañeros Vamos a pasar Ya al otro sector Donde ya Tenemos Imágenes Desde el otro punto Donde viene Ya lo que es Este Desfile De carreta Y precisamente Acompañado Con los Equinos De caballos De alta escuela Así que vamos a Arribar En estos momentos A través de los Trucos De algunos De las actividades Que saben desarrollar Los caballos de alta escuela Que nos acompañan Junto con sus jinetes En esta ocasión Agradecimiento Agradecimiento A cada uno De ellos Agradecimiento A las autoridades Municipales Agradecimiento A la Policía Nacional Preventiva Al ejército Policía Militar Gracias Por ese apoyo Incondicional Que siempre nos britan En cada una De estas actividades Bien amables televidentes De TV San Marcos Estamos observando Lo que es El desfile De carretas En el festival Carretero Año 2017 El séptimo festival Así es de que Las carretas Un rubro En el cual San Francisco Del Valle Se caracteriza Y observamos Las decoraciones Bonitas Esta carroza Por parte De la Municipalidad De San Francisco Del Valle Que dirige El ingeniero Walter Pineda Así es de que Observamos También El desfile De caballos De alta escuela Ahí Estamos observando Ahí saluda A las cámaras Alianciada Jenny Marisol Mejía Quien es Directora Municipal De educación De San Marcos Jocotepeque Así que Estamos observando Las bonitas decoraciones Que están haciendo En lo que son Estas Carretas Muy bien Decoradas En este Bonito desfile De la carrera Saludos Ahí a la cámara Ahí vemos Los niños Pues Saludando A las cámaras Y a todos los Televidentes De TV San Marcos Que nos están Viendo en estos momentos Con la transmisión Completamente En vivo En vivo Gracias compañeros En el otro sector De lo que es Este bonito Y magno evento En San Francisco De Valle Nos encontramos Justamente En el parque central Donde estará Llevando a cabo Lo que es La coronación De El El Mariscal Lo que es Este festival El festival El festival Pero Nosotros llegamos Llegando Hasta La intimidad Un gran esfuerzo De nuestros compañeros Equipo técnico Equipo de cámaras Equipo de cámaras De reporteros Y todo pues Llevando Las incidencias Del lugar De los hechos Desde el municipio De San Francisco Del Valle Para todos ustedes Sabemos que Tenemos muchas Tenemos muchas Personas Que nos están viendo En lo que es La zona sur De Lempira También en el valle De Sensenti Y para las personas Que nos sintonizan Vía internet O por Facebook Live Por www.tpsanmarcoshn.com Nosotros continuamos Con este Bonito evento Vamos a tratar De dialogar Con las personas De donde nos visitan Y compañeros en cámara Para ver si ustedes Me pueden seguir Vamos a Tratar de dialogar Muy buenas tardes Su nombre Y de donde nos visita De aquí de San Francisco San Francisco ¿Cuál es su nombre? María Teresa Serrano ¿Todos los años Ha venido al festival Carretero? Dos años Dos años Muy bonitos Un evento Para compartir En familia Puede hacer Invitación A las personas Que nos están viendo Para que se vengan Al parque Entonces Estamos a punto De comenzar Bien que están Esperando De alguna familia Aquí Muy buenas tardes Estamos en vivo Para TV San Marcos ¿Su nombre? María Elena Serrano ¿De donde nos visita? De aquí El Aguate San Francisco El Aguate San Francisco Muy feliz Muy contenta De estar compartiendo Este bonito evento Como lo es Festival Carretero Así es Así es Venimos a divertirlo Hace un rato Aquí Este es un evento Que está trascendiendo Año con año Ya que desde el 2018 Pues se ha surgido Y es un evento Para poder unir También a las familias Sí, así es ¿Qué sería Esa invitación Que le haría a usted A las personas Para que se vengan A disfrutar De este bonito evento? Que se vengan Que no se estén En casa Porque hay que salir A disfrutar Que uno hace puras penas Anda ahí caminando Pero aquí estoy Divirtiendo Sin rato María Elena Serrano Doña María Elena Serrano Una pues Ciudadana del municipio De San Francisco Del Valle En un visita Del Aguate Está presente Está presente Aquí En ese bonito Evento Por aquí también Tenemos Una muy buena Personalidad El exteniente Rudy Pineda Sí, ¿verdad? Ricardo Pineda Perdón Don Ricardo Un evento más Un festival El séptimo Festival Carretero En San Francisco Del Valle Donde este evento Viene A unirnos Muchas familias Y estamos Un día más En este bonito evento Totalmente en vivo Para TV San Marcos Así es Un evento Que ya se volvió Una tradición Aquí en el pueblo Y invitando Todos los Municipios Vecinos Que se vengan Toda la gente Para Con su presencia Más real De este evento Un evento Totalmente cultural Y totalmente sano Para venir a disfrutar En familia Exactamente Algo lleno de cultura Algo que Enriquece Estos pueblos Que debería De realizarse Incluso con más Con más Eventos culturales Ricardo Mucho gusto Nosotros continuamos En esta transmisión Donde Usted puede ver A mis espaldas Usted puede ver A mis espaldas Pues Ya muchas personas Se han abocado A lo que es Al parque central A disfrutar De Lo que es Este Magno Evento Desde San Francisco Del Valle Familias enteras Se han abocado Hasta San Francisco Del Valle Vamos a tratar De dialogar Con Con Marlén Ortega Marlén Ortega Una ciudadana De San Francisco Del Valle Donde sabemos Que ella es La encargada Prácticamente O la administradora De esa página Tan reconocida En lo que es En el occidente Del país Y porque no De San Francisco Quien nos da A conocer De muchos eventos En lo que es San Francisco Del Valle Muy buenas tardes Marlén Buenas tardes Mucho gusto De saludarles ¿Cómo se siente De formar parte De este Magno evento? Pues muy Contenta De ver Que se siguen Conservando Las tradiciones De nuestro pueblo Que en otras partes Pues se han ido Desapareciendo Por el modernismo Que nos invade Marlén Estamos totalmente En vivo Yo quisiera Que tú me hicieras Esa invitación A las personas Que nos están Sintonizando Por la potente señal De TV San Marcos Pues se le invita A todas las personas A que se hagan Presentes A nuestro pueblo A ver este Magno evento Que no Se ve Muy usualmente En otras comunidades Donde damos A conocer Nuestras raíces Lo que es Nuestro pueblo Lo que nos caracteriza A nuestros campesinos Que son El uso cotidiano En sus labores Que son las carretas Donde transportan Sus granos básicos Acarregan material De los ríos Así como también Generan algunos ingresos Ya con el uso De ellas Son palabras Muy concretas De nuestra gran amiga Marlén Ortega Es un placer Para nosotros Continuamos Con este recorrido Luego paso contigo Ángel David Vamos a tratar De dialogar Con La Con la vice Alcalde La licenciada Bessy Bessy Hola Hola Vamos Licenciada Donde El séptimo Festival Carretero Se Engalana En esa Bella tarde Y Como ciudadana Y como De las autoridades De este pueblo Como se siente En esta Linda tarde Muy contenta Agradecida Con Dios Con toda la población Por hacerse presente A este tipo de eventos Que aparte de exaltar Esa noble labor Que realizan Nuestros Hombres Y mujeres Que día a día Pues extraen El material De río Y así mismo Desempeñan Otros trabajos Ayudándose De sus carretas Tiradas por bueyes Muy contenta Por esta tarde Pues maravillosa Que Dios nos regala Y que nos permite Compartir muchas cosas Poder hacer esa invitación Ya que estamos Totalmente en vivo A las personas Que están por aquí cerca Para que se vengan Esto Ahorita en ese momento Está lo que es El desfile de carrozas Luego se viene La coronación Así es Invitarle a todas las personas A que se acerquen A San Francisco del Valle Que vengan a disfrutar Con todos nosotros De esta alegría Después de los eventos De coronación Pues también en la Iglesia Católica Se les está invitando A celebrar el Día del Padre Hoy Tendremos música de marimba Y después pues tenemos El Regio Baile En honor a nuestros homenajeados De este Festival Carretero 2018 Palabras de la licenciada Bessy Guevara Vicealcalde de San Francisco del Valle Nosotros continuamos En este Magno evento Del Festival Carretero Y con esto Nos vamos Hasta el otro lado Hasta otro sector Del Parque Central Con nuestro compañero Ángel David Ramírez Voy contigo Ángel David Correctamente Gracias Francisco Pineda Gracias Estamos en el otro sector Donde Ya pues toda la población Está volcándose Hacia Lo que es una de las entradas Principales De esta ciudad De San Francisco del Valle Ya está entrando Lo que es El desfile De Carretas Precisamente Ha hecho ya la presencia De caballos de alta escuela También se viene Lo que es Esta Esta importante Desfile Verdad Que se está llevando Desde el otro sector Ya donde Están arribando Acá Lo que es el Parque Central Sabemos que hay muchas actividades En este Municipio Donde Sabemos De que Aquí Se está celebrando Se está celebrando Al máximo Y así lo disfruta San Francisco del Valle Lo que es El séptimo Festival Carretero 2018 Así que Ya están entrando Por el otro sector Acá Acá Vemos que Está Están En el Parque Central De esta ciudad De San Francisco del Valle Ahí pues Vienen todas Lo que son Las carretas Ahí están Las carretas Unas Unas carrozas Muy bonitas Muy bien decoradas Por manos De mujeres Mucha nobleza De lo que es Acá San Francisco del Valle Con mucha creatividad Y pues Se vive Un bonito ambiente Se vive Al máximo Lo que es Este sector Acá No sé Si estamos Ahí Compañeros Si nos dicen Si pegamos aún Con el micrófono ¿Nos podemos extender más? Bueno Podemos Vamos a ver Si nos ubicamos En otros sectores A través de TV San Marcos Completamente Completamente En vivo Estamos Compartiendo Con toda nuestra gente A través de Lo que es TV San Marcos Bueno Vamos a irnos Con Gustavo 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 Ramírez Gustavo Ramírez Está en el otro sector Dando a conocer Vamos Gustavo Gustavo Ramírez Está en el otro sector Qué belleza Qué belleza De caballos Estamos Presenciales En este momento ¡Vamos! A los amigos A los amigos que han dicho por exacto A los amigos de Corquín Copán Al señor Humberto García Y Luis Alvarado También Formando parte De este fiel Equípico Agradecimiento A Lilian Calderón Y a Gloria Quebara Y el gran Toñito Al señor Carlos Pequilla Rancho El Arrayán De Aarón Espinosa Al señor Luis Alvarado Arrancho Los Reyes De la familia Reyes El ministro De defensa Al señor De todo De Toño Pequilla Al señor Berlín Mejía Al señor Carlos Benítez Al señor Carlos Benítez Al señor Si nos quedan Otra hueca Pici Por favor Todo es Agradecer Al señor Al señor Al señor Al señor ¿Quién quiere? Al poquito De agua Ya 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 me lo vuelvo El ponte Es mío ¿Dónde? Acá 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 Bueno, ya estamos por acá en el otro sector. Bueno, ya vemos pues qué bonita la actividad de lo que es el gran festival de las carretas. Es su séptima edición completamente, completamente en vivo compartiendo con toda nuestra gente. Aquí está ya haciendo el ingreso lo que es la toda, bueno, la que es la rara que va a ser la reina. El mariscal está ingresando en estos momentos acá en el parque central, en el centro de San Francisco del Valle. Aquí estamos compartiendo, ya vemos pues que está haciendo el ingreso, ¿verdad? Ya de estas bonitas carrozas que han tefilado en las diferentes calles principales de San Francisco del Valle. Y qué bueno, qué bonito, cómo se vive, cómo se disfruta una bonita actividad con un tremendo ambiente. Así que se está haciendo presente la población de San Francisco del Valle para poder venir a presenciar lo que es este gran festival de las carretas acá en San Francisco del Valle. Así que ya vemos pues cómo se disfruta un bonito ambiente. Vamos a tener a nuestro compañero Francisco Pineda en el otro sector para dialogar con la reina del séptimo festival de las carretas y también con el mariscal. Compañeros, vamos allá al otro sector, vamos al otro sector allá con Francisco Pineda en estos precisos momentos. Compañero Francisco, estamos listos. Gracias Ángel David, gracias Ángel David Ramírez. Nosotros continuamos con más de este magno evento. Ya pocos minutos de dar inicio a lo que es esta magna coronación del Festival Carretero. Me encuentro con la reina actual, ¿su nombre? Rosario Morataya. Muy feliz, muy contenta de que el comité de feria del séptimo Festival Carretero haya tomado en cuenta a su persona para poder representar a los carreteros. Sí, me siento muy halagada por eso y le doy gracias al comité por haber pensado en mí para esta oportunidad y le agradezco a Dios en primer lugar por verme dado la oportunidad de representar a toda la asociación de carreteros. ¿Cuál sería ese saludo que enviaría o envía a las personas que nos están siguiendo por este potente canal y por las redes sociales y por las personas que están en el extranjero, que sabemos que hay muchos chucuyucos que en este momento están sintonizando este potente canal? No, pues decirles que busquen a Dios en primer lugar y que sigan los consejos que sus padres les dieron desde un principio de vida y que eso les servirá de mucho y que Dios los siga bendiciendo donde sea que se encuentren y que trabajen y que aprendan de todo lo que los chucuyucos les damos. ¿Su nombre me dijo? Rosario Morataya. Doña Rosario Morataya, ahí está la invitación y donde ella se siente muy feliz y muy contenta pues de que el comité del séptimo del séptimo festival pues la haya tomado en cuenta. Pues aquí también está, comandante, el mariscal del séptimo festival carretero, ¿su nombre mi amigo? Miguel Ángel Peraza. Don Miguel Ángel Peraza, feliz, muy contento de que el comité le haya tomado en cuenta para representar a los carreteros en este séptimo festival. Sí, le doy gracias a Dios por andar con ellos aquí y por ver el primer año que estoy con ellos. Le doy gracias a Dios que me nombraron como mariscal por el 2017 hasta el 2018. Mi amigo, ¿cuál sería ese consejo que usted deja a las personas pues que trabajan en este rubro? Yo le doy, pues sí, yo le doy lo que quiero que sigan en su trabajo que tienen ellos, pues hay porque como yo no soy de aquí, yo soy de las mesitas, ¿verdad? Que hay que les doy, que sigan trabajando y uno les puede ir ayudándoles en lo que se pueda. ¿Su nombre? Miguel Ángel Peraza. Don Miguel Ángel Peraza, palabras muy concretas de las dos personas pues que esta tarde serán coronadas. Nos vamos a otro sector del Parque Central de San Francisco del Valle, nos vamos con nuestro compañero Ángel David Ramírez. Bueno, muchas gracias compañero Francisco Pineda, bueno, estamos en el otro sector, sabemos que el público pues está haciendo presencia acá para poder disfrutar, pero vamos a estar dialogando con las personas, ¿verdad? Que en estos momentos también están siendo homenajeadas con lo que es el séptimo festival de las carretas, acá en lo que es San Francisco del Valle 2018, ya que por acá se vienen bonitas actividades, tenemos a un Tiburcio, uno de los muy conocidos carreteros de este municipio, que estaremos dialogando, está siendo acompañado con una dama de este municipio también, que son las personas que se destacan en lo que es el rubro de las carretas. Así que vamos a hacerlos acompañar en estos momentos con ellos, ya que son muchas las personas, ¿verdad? También que están haciendo la toma de fotografías en estos momentos. Pero sí, compañeros, solo permítanos unos momentos para dialogar con nuestros amigos por acá, ya que San Francisco del Valle celebra esta bonita actividad. Son siete años que están siendo parte, ¿verdad? De lo que es este evento. No sé, Don Tiburcio, si quien la acompaña, si nos acompaña un poquito más para acá, para que nos agarre la cámara de televisión. Vemos esta bonita, ¿verdad? Vamos, bueno, aquí está Don Tiburcio con damas que son, me imagino, sin duda alguna, cada una de ellas son esposas de dueños de carreteros de San Francisco del Valle. Vamos a dialogar con, ¿cuál es su nombre? Carmela Vázquez. Doña Carmela, ¿usted es de San Francisco del Valle? Del Tablón, San Francisco del Valle. ¿Y usted de dónde? De Lacan, de San Francisco del Valle. Bueno, Don Tiburcio, uno de los carreteros también, ¿nos puede manifestar cuando se celebra la séptima edición del Festival Carretero? Bueno, buenas tardes, en primer lugar, dándole gracias a Dios por el séptimo festival de la carreta que se celebra en San Francisco del Valle. Es un honor y un orgullo para mí representar a mi pueblo, pues, por ser un miembro más de la carreta. Ahora, pues, ¿han desfilado este día en una bonita carroza? Claro que sí, hemos desfilado en la mejor carroza que tiene la Municipalidad de San Francisco del Valle y es un honor a quien se lo merece, a San Francisco y a Cis. Bueno, ¿cuál es su nombre? María Elisa Córdoba. Doña María Elisa, ¿cómo se siente también ser parte de este bonito evento muy colorido? Ah, me siento joven, pues, no tengo estos años que tengo, me siento joven y alegre. ¿De dónde lo visita usted? Del Tablón, San Francisco del Valle. Muy contenta ser parte de este gran evento, San Francisco del Valle. Ah, cómo no, sí, me siento contenta y feliz, alegre, acompañada con estas damas que las conseguí de cada comunidad, las tengo aquí para que sean mi cortejo. Bueno, aquí está y está siendo acompañado por muchas damas. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Mélida Reyes. Doña Mélida, ¿a dónde viene? Yo vengo del Cile. Del Cile, San Francisco. ¿Se siente contenta de estar celebrando el Festival de las Carretas? Muy feliz de estar celebrando este festival, porque nunca habíamos visto, pues, que celebrar este festival acá. ¿Están formando parte de este bonito cortejo? Sí, estoy formando parte también, gracias a Dios por eso. Qué bueno, aquí estamos, ¿su nombre? Iris Esmeralda Peraza. ¿De dónde viene doña Iris? Vengo del Rodeo, el Cile, San Francisco del Valle. Del Rodeo, el Cile. Bueno, hoy están en una bonita fiesta, como la vez, el Festival Carretero de San Francisco del Valle. ¿Cómo se siente? Pues yo me siento que me han valorado, ¿verdad? De parte del señor alcalde y la reina de la carrera, que los han valorado a nosotros. A pesar que tenemos una edad muy avanzada, ¿verdad? Pero sí los sentimos valorados a manera de que antes, pues, no los valoraban. Ahora sí los valoran. Y los sentimos como de unos 15 años aquí en este momento, ¿verdad? ¿Se imaginó en algún momento estar participando en un evento tan bonito como este? No, no, nunca me imaginé que iba a estar en un momento tan hermoso, porque ya tengo mis años y entonces ahora yo me siento muy bien, muy bien. Muchas gracias. Así, compañeros, nosotros queremos, estamos compartiendo, este es el cortejo que esta noche estará, esta tarde precisamente estará engalanando este bonito escenario donde estará siendo coronada también la reina del séptimo festival de las carretas de San Francisco del Valle. También estará siendo homenajeado el mariscal. Compañero Francisco Pineda, vamos a irnos al otro sector con usted. ¿Cómo está el ambiente en este punto donde San Francisco del Valle está conectado? Vamos con las redes sociales. ¿Cómo está nuestra plataforma? Gracias, Ángel David Ramírez. Continuamos en este séptimo festival carretero de San Francisco del Valle, donde te comento, también tenemos muchas personas que nos están siguiendo vía Facebook Live por www.tvsanmarcoshn.com donde tenemos saluditos de Isa Mejía. Si en manos de Chicho estuviera este festival, creo que estaría mejor, mejor definitivo. También tenemos comentarios de Diego Cibetelli. Felicidades siempre, me quedé con ganas de ir a este desfile. Entonces, apoyémoslo, no solo los chucuyucos, todo Cotepeque. Elman M. Pineda, excelente evento. Felicidades al Comité Carretero. Saluditos para Natalia García, que ahí nos está siguiendo en esta transmisión en vivo. Yesenia Mejía, es un gran evento único en Honduras. También tenemos comentarios de Hernán Interiano. Saludos a don Miguel, mi gran amigo. Nora Bermúdez, saludos a, saludo mi gente, Chucuyuca, Dios le bendiga. Villalobos Laureles, saludos desde Colonia, Villa Los Laureles. ¿Cómo hay abuelos? Saluditos a nuestros amigos que nos están sintonizando en lo que es Tierra Dentro. Ahí a los amigos que están pendientes o pegados a esta gran transmisión en vivo desde San Francisco del Valle. Como lo decía uno de los comentarios en nuestras redes sociales, único o evento único en lo que es Honduras con el Festival Carretero, donde desde el 2011 esto dio inicio por uno de nuestros gran amigos, don Narciso Rodríguez. Y pues el comité o la municipalidad ha tomado en bien a dar realce año con año a ese bonito evento. Saludos a los amigos que nos sintonizan o nos ven desde Estados Unidos, donde sabemos que hay muchas personas que están pegaditos a esa gran audiencia. Por aquí tenemos también a la profesora Lique totalmente en vivo para TV San Marcos. Bonito evento en lo que es este noble pueblo donde muchas personas se abocan año con año al Festival Carretero. Ah, sí, todos los chucuyucos nos sentimos muy emocionados, muy contentos, porque es un momento de sana convivencia para todos los pobladores que asisten a este evento. Es muy bonito donde nos podemos ver y saludar con muchas personas que pasamos días sin vernos y estar al pendiente de apoyar todo lo que es cultura de nuestro pueblo. Licenciada, sabemos que hay muchas personas que están en el extranjero que en ese momento están sintonizando este potente canal para poder conocer más de este gran evento. Pues sí, un abrazo y un saludo a todos los que nos ven por este digno medio y pues decirles que aquí está su tierra esperando por ellos. Gracias, licenciada. De nosotros, nosotros continuamos con esta transmisión totalmente en vivo desde el Parque Central de San Francisco del Valle. Nos vamos a ir a otra zona con nuestro compañero Ángel David Ramírez. Ángel David, no sé si ya te encuentras listo. Y nos vamos contigo hasta el otro sector. Nos vamos hasta el otro sector, señores. Así que seguimos, seguimos entonces por acá a través de TV San Marcos, completamente en vivo desde el Parque Central de San Francisco del Valle. Pues aquí se está haciendo la presentación de lo que son los caballos de Alta School y precisamente hoy pues estamos viendo acá lo que es este toro, ¿verdad? Un toro muy mansito que se está dejando matar, bueno, y de muchas personas de San Francisco del Valle que pueden estar muy de cerca de lo que es este evento. Yo sé que son muchas las personas también que nos están viendo a través de TV San Marcos en estos momentos que están disfrutando de un bonito, de una bonita presentación, ¿verdad? Precisamente en lo que es este bonito, lo que es este bonito toro que está en una de las grandes haciendas del departamento de Copán y pues aquí vemos a esta dama de San Francisco del Valle que ha hecho su respectiva monta en este bonito toro, ¿verdad? que tiene sus cuantas libras de peso, ¿verdad? Bastante pesado, se ve un animalito muy calmado pues vemos que no es bravo sino que muy mansito y pues aquí están los caballos de Alta Escuela que vienen de los diferentes sectores del occidente del país donde hay bastantes haciendas, ¿verdad? Donde hay caballos de Alta Escuela y precisamente con uno de los personajes muy reconocidos de lo que es maestro o quien se encarga de amasar y amadistrar estos animales como lo es Don Tonito Villela que hoy pues también estará haciendo su respectiva presentación acá en el municipio de San Francisco del Valle así que una tarde con mucho ambiente, con mucho estilo a lo que es San Francisco del Valle con un municipio autóctono de lo que es el gran festival carretero Bueno, compañero Francisco, vamos a ver nuestro compañero Francisco se va a montar en el toro en este momento vamos a ver, así es señores y vamos a estar compartiendo esta tarde a toda nuestra gente también que nos visita de San Marcos, Zocotepeque de todos los diferentes puntos así que hoy es una tarde de mucha fiesta al estilo del Festival de las Carretas de San Francisco del Valle así que ya estamos acá completamente en vivo para compartir este bonito espectáculo vamos a ver, compañero vamos a irnos ahí con nuestro compañero Francisco Pineda que va a hacer su respectiva presentación también en este bonito animal, ¿verdad? vamos a ver, compañero Francisco Pineda vamos a ver, compañero Francisco Pineda vamos a ver, compañero Francisco Pineda vamos a ver, compañero Canton vamos a ver, compañero Francisco Pineda vamos a ver, compañero Gracias. 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 Bueno, sí, amigos televidentes, continuamos en esta transmisión totalmente en vivo desde el municipio de San Francisco del Valle, celebrando el séptimo festival carretero, señores en este momento se encuentra junto a mí un colega, un buen amigo, una figura pública a nivel nacional nuestro gran amigo y colega Santiago López de HCH, donde por primera vez en este evento, compañero Sí, realmente una sorpresa muy grande, primera vez que venimos a San Francisco del Valle a este festival carretero, yo es primera vez que lo disfruto, pero realmente es una fiesta muy bonita vemos como la gente la disfruta, la vive, aquí, bueno, me estaban diciendo que esas carretas y esos bueyes todos los días trabajan en acarrear material selecto del río y hoy las pulen bien bonitas, las pintan, las decoran para salir al festival que bueno, yo digo que esto es lo que hay que rescatar, de eso se trata, de eso se trata de rescatar nuestras tradiciones, mostrar lo bonito que tenemos en los pueblos y que bueno que, bueno, San Marcos TV, hoy liderando, TV San Marcos, liderando esta transmisión a todos los amigos que nos están viendo en los distintos rincones del occidente del país porque hay una muy buena cobertura en TV San Marcos, así es como se vive la fiesta en San Francisco del Valle, una fiesta muy bonita, hay bastante gente aquí mi hermano Claro, claro, lo comentaba hace momento con la vicealcalde, donde es un evento donde toda la familia pues viene a disfrutar, sabemos que ahorita es temporada pues de estudio sabemos que hay muchas personas pues que aprovechando que el fin de semana se vienen hasta San Francisco del Valle, te comento algo que tú mencionabas algo sobre las carretas, te comento, del rubro de las carretas, muchas personas que día con día lo trabajan, hay abogados, ingenieros, licenciados y muchas personas de bien en lo que es San Francisco del Valle, gracias a este rubro que año con año pues se meran en hacerlo pues mucho mejor Vamos a ver que dice la gente, vamos a ver Carlos, vamos a ver que dice que dice la población que está por aquí, porque oíme, interesante es escuchar a la gente oígame, ¿cuál es su nombre? Mucho gusto ¿Cómo se llama usted? ¿De dónde viene? De aquí soy ¿Qué le parece el festival carretero? Muy bonito ¿Los 7 años ha venido usted? Excelente A los que no vinieron ahorita, ¿qué les podemos decir? Ah, que... que vengan porque esto está bien... está muy excelente Oígame, ¿y la comida ya? ¿Ya comió algo? Sí, ya comí, sí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí de comida? Dice que no, no he visto porque... Bueno, vamos a ver, mucho gusto señorita, ¿cuál es su nombre? Nectalia Marenga ¿De dónde es usted? De aquí de San Francisco ¿Quién le parece el festival? Está muy bonito ¿Sí? Sí ¿Todos los años lo disfruto usted? Sí, todos los años ¿Y usted por qué no se montó una carreta? Ah, ¿por qué no? ¿Y no dejen que las mujeres bonitas tenían que montarse? Ah, de veras, sí, es verdad No me extraño no verla ya usted Y no, otra vez será ¿Otra vez más allá? Sí ¿Y esta muchachona, cuál es su nombre? Doris ¿De dónde es usted? De aquí de San Francisco ¿Qué le ha parecido el festival? Muy bonito ¿No es primera vez que lo ven? Ya tres años ¿Tres años? Sí ¿Le ha gustado? Sí, mucho ¿Qué hay de diferente hoy, este año? Bueno, lo diferente es que cada año le ponen más empeño Ese, sí ¿A los que lo hacen, qué mensaje le podemos dar? Que sea con este, siempre motivando, verdad Toda la gente que venga a ver este bonito Que no desmayen, que lo hagan siempre Sí Ajá, sí Muchas gracias Bebé, contenta realmente la población Mucho gusto Vamos a ver, vamos a ver Volteame para acá Óigame, qué pedazo de festival este Qué bonito Cómo se pule la gente de San Francisco Es así, somos todos los chucuyucos Sí ¿Qué hay de comer, qué hay por ahí? Aquí hay de todas, comida típica ¿Qué tipo de comida hay? Hay pupusa, ticuco, fresco de nante, yuca, de todo O sea que a los que todavía no han almorzado Que se vengan para el chico Y que vengan, que todavía hay para todos Y en la noche, va a estar la fiesta Cuéntenme, ¿cómo va a estar la fiesta? La fiesta va a estar con maripa ¿Va a bailar usted? Sí ¿Ya tiene pareja? Sí Sí, sí, ya tengo Óigame, consílame pareja a mí en toda Vaya tía, ya se la llevo, ¿qué pasó? Bueno, porque aquí hay bailongos Aquí hay fiesta de marimba, ¿eh? Full HCH Full HCH y Full TV San Marcos TV San Marcos, sí, sí, a ellos Full HCH, Full TV San Marcos, claro, así es Oíme, qué alegre, aquí la gente la pasa bien Y hay bailongos de marimba hoy en la noche Es bueno Te comento que el baile de hoy es algo, pues, no muy habitual en otros lados El baile de hoy es un mano a mano de marimba Orquesta Marimba con un grupo de Ocotepeque, Opus 5 Muy bueno el grupo San Francisco del Valle Si no lo sabías, compañero, te invito a que te quedes a este baile Ey, mi brother, aquí desde que comienza la marimba a sonar Hasta que dejan Aquí le gusta bailar Y aquí, como te dijo nuestra gran amiga, pues, por aquí te va a tener una compañera Para que tú bailes y voces de esta bonita fiesta No, no, ya me dijo que tiene pareja Pero dijo también que me iba a conseguir pareja para que yo bailara Ah, bueno, ahí sí De Copán 100% de Chocodoco, ¿verdad? Hola, dígale Hola, dígale Hola A ver, nosotros continuamos en esta transmisión totalmente en vivo Vamos a tratar de dialogar con el licenciado Santiago, te voy a dejar los micrófonos en este momento Voy a ir a traer a lo que es al presidente del comité del séptimo Festival Carretero Claro que sí Bueno, vamos a hacerle barra aquí a TV San Marco Pero aquí tengo, aquí tengo este torón Aquí tengo este torón ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Ah? ¿Su nombre? José Antonio Mejillas ¿De dónde, José Antonio? De Coloal, San Francisco Oye, ¿qué le ha parecido el festival? Está bonito, está bonito ¿Contento? Contento ¿Y los siete años lo ha vivido usted? Sí ¿Qué le ha parecido? Bien ¿Qué hay de diferente este año? Ah, pues, muchas cosas Para la gente que no vino, mi amigo, ¿qué le podemos decir? Ah, sí, solo eso Que venga Debe de gritar usted que venga Ay, que venga, amigo Falta el baile en la noche Sí, verdad ¿Usted ya va a pegar su bailaíta? O ya no Por lo menos con los ojos No, los ojos No, cabal, así es Así es A bailar con los ojos A bailar con los ojos Cuénteme, dígame Bueno, bueno, vamos a seguir por aquí Ya, vamos a hablar aquí ahorita Vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está disfrutando? ¿Cuál es su nombre? Bueno, su nombre, amigo Su nombre Armando España ¿De dónde, Armando? Y aquí es a Francisco ¿Qué le ha parecido el festival? Está bueno Bueno, muchas gracias Así, mire Mire, mire En este momento Este bonito festival El show El show del caballo Te dejo contigo, Francisco Ok, gracias Santiago López Corresponsal de HCH Santa Rosa de Copán Continuamos con más En este momento Nos encontramos con el licenciado Marco Antonio Lemus Se da El séptimo festival De la cultura Que San Francisco del Valle Para las personas Que todavía no han almorzado También vemos que Hay muchos platos Típicos En el parque En esta ocasión Pues Personas emprendedoras Del municipio ¿Verdad? Se apersonaron Estos días A lo que es El séptimo festival Carretero A ofrecer Para que ellos Desgusten De los productos Tradicionales Que se elaboran Por esa bella ¿Verdad? 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 Un espectáculo Dándoles una A través De estos grandes Ejemplares Que Han llegado A San Francisco del Valle En este Séptimo festival Carretero 2018 Y pues Aquí vemos De unos Bonitos ¿Verdad? Que cada uno De estos Pues Han hecho Su presentación Han saludado Su público Y esto pues Hemos visto Como la experiencia De cada uno De estos jinetes Que Como han Maestrado A cada uno De estos ejemplares Que Cada día Presentaciones En diferentes Y grandes eventos En todo lo que Es Los diferentes sectores Tanto En actividades Como La que Estamos presenciando Aquí Como en ferias patronales En eventos O carreras De cintas O eventos Equinos Como le llaman También lo hacen Espectáculos De rodeo ¿Verdad? En las presentaciones Respectivas Y esto pues Así vemos De sus habilidades Sus talentos Que esta tarde Pues acá En San Francisco del Valle Están Haciendo sus respectivas Presentaciones Así que Caballos Con muchas Capacidades Ver con sus Maestros Sobre sus Lomos ¿Verdad? Que hacen Esas bonitas Presentaciones Y así pues Nosotros pues Damos a conocer A través de Televisión San Marcos En todo el mundo Carretero Donde estamos Llegando Donde cada uno Pues pueda Disfrutar De estos bonitos Espectáculos De lo que es Una tarde Del gran Festival Carretero De este sábado Fin de semana Así lo puede Se puede disfrutar Recordando también De que Habrá bonito evento Habrá Coronación De la reina De lo que es El sábado Festival Carretero Además Déjeme decirle De que Estará Homenajando El mariscal De este Esta edición De esta séptima edición Y pues Vemos por aquí Cada uno De los jinetes Haciendo Sus respectivas Presentaciones En la tarde De fiesta Del séptimo Edición 2018 San Francisco del Valle Donde una tarde Con caballerizas De alta escuela Han dejado De todos los diferentes sectores Para poder disfrutar Para poder presenciar De un bonito Evento equino Así que ya El maestro Toñito Viela Pues ya hizo Su presentación Lo han hecho Pues Otros jinetes De la zona Y que bueno Porque Sabemos de que Las personas Pues están Compartiendo Compañeros No sé si tenemos Por allá Alguien más Para poder Dialogar ¿Verdad? De una tarde Con muchas Saludas Francisco Mirada Y compañero Francisco Estaremos ¿Cómo se prepara? Nosotros seguimos Completamente en vivo Aquí a través de Televisión San Marcos El canal Está llevando Toda esta Actividad Completamente en vivo Desde San Francisco del Valle Tierra De Pericos Tierra Surgió Con la idea De un gran Habitante De San Francisco del Valle Como lo dice Don Narciso Rodríguez Esto pues Ha venido Detallándose Día Año Con año Ya prácticamente Son siete Años Donde Esta bonita Actividad Se sigue Desempeñando Don Marco Adeligenciado Marco Antonio Lemus También ha puesto Todo el empeño Con todo su comité Para poder seguir Desempeñando Esta bonita Actividad Y esperamos Pues de que siempre En los años venideros Esto pues siga Teniendo un mayor Ajo Y vaya aumentando Ese Esta bonita Actividad Y sabemos Que muchas personas De verdad Están disfrutando De esta tarde De caballeriza Acá en el parque Central De San Francisco Del Valle Compañeros Así como Aquí viene Este Bonito animal Este es el Animal más gigante De la historia Bueno Que ha llegado A San Francisco Del Valle Y podemos ver Ese bonito show Que está presentando Acá En el parque Central Así que Es un bonito Público Que Se hace presente También Para poder deleitar Compañeros Francisco Pineda No sé Si estamos ya listos En el otro sector Nos vamos Bueno Así que Nosotros continuamos Con más De esa transmisión Totalmente en vivo Desde San Francisco Del Valle Donde ya muchas De las personas Se han abocado Al parque central Donde también Se está llevando A cabo Lo que es La demostración De los pura sangre De ese deporte Quino Que mucho Le gusta a las personas Vamos a tratar De dialogar Con Lilian Calderón Lilian Calderón Quien es La coordinadora La coordinadora De la oficina De la mujer En San Francisco Del Valle Donde sabemos Que ellos Día con día O evento Con evento Están Diciendo Presente A este Pues Dándole Dándole Realce A lo que es El municipio De San Francisco Del Valle Con sus diferentes Eventos Vamos a tratar De dialogar Un instante Con Lilian Calderón Ahí está Un poquito Ocupadita Así que Invitación señores Para que usted se venga Hasta el parque central De San Francisco Del Valle Donde nosotros Estamos Con todo el staff De TV San Marcos Totalmente En vivo Agradeciéndole También A lo que es Al licenciado Antonio Al licenciado Antonio Al licenciado Antonio Lemus Quien es el presidente Del comité Vamos a ver Está ocupadita Pero vamos a tratar De dialogar Con ella Lilian Buenas tardes Siempre Diciendo presente A estos Grandes eventos De San Francisco Del Valle Así es Gracias a Dios Aquí estamos siempre Apoyando A las actividades Que se realizan Aquí en nuestro municipio Muy orgullosa De apoyar A mi pueblo También quiero También la oficina De la mujer Dice presente Dice Y claro La oficina De la mujer Lo dice Con la máxima Coordinadora Como es Lilian Calderón Invitación a las personas Pero también Para que se vengan Al parque central Bueno pues Que vengan A disfrutar De las actividades Que tenemos Realizadas Para toda nuestra gente Como lo es Ahorita Pues lo que es La coronación En la noche Va a estar Lo que es El gran baile ¿Verdad? A honor A nuestra reina Va a estar presente Lo que es Un grupo musical Opus 5 Mano a mano Con la marimba De la labor Ya lista Para ir a bailar Más o menos Lilian Calderón Coordinadora De la oficina De la mujer De la municipalidad De San Francisco Del Valle Continuamos Nosotros Llevándote Las incidencias De este Gran evento En San Francisco Del Valle Como lo es El séptimo El séptimo Festival Carretero Que año Con año Se ha esmerado O las personas Encargadas Se han esmerado De poder realizar Ese bonito O Iván Nuevento A todos los carreteros Que sabemos Que es uno De los rubros Muy grandes Y fuertes De esta zona De este municipio De San Francisco Del Valle Por ahí está Nuestro compañero Ángel David Ramírez Pues por ahí Preparándose Para irnos Con otro contacto Hasta otra zona Del parque central Ángel David Ramírez Voy contigo Hasta otra De las zonas De este Gran evento Como lo es El Como lo es El Festival Carretero Vamos contigo Ángel David Ramírez Compañero Francisco Vineda El profesor Antonio Viela Pues sigue haciendo Su espectáculo Acá En este Centro Del parque central De San Francisco Del Valle Ahí pues está Ese Sigue siendo El espectáculo Pues sigue Las personas Haciendo La presencia Ahí está Un ejemplar Que sigue Salud Sigue saludando A su público Y es el profesor Antonio Viela Muy conocido En el occidente Del país Con sus categorías En sus ejemplares ¿Verdad? Y así pues Sigue Demostrando Esta Habilidad Pues ahí vemos Pues vamos Se recuesta Sobre su ejemplar Ahí descansa Sobre Lo que es Este bonito Potro Color blanco ¿Verdad? Y ahí pues Vemos Como Como Pues pueda Presenciar O hacer Disfrutar Al público De San Francisco Del Valle Con este bonito Show Ahí pues Está sobre Lo que es Este bonito Ejemplar Que ya pues Ha hecho su presentación Y que sigue dando Pues Dando Un bonito Show A toda la gente Yo sé que Son muchas personas En todo el occidente Del país En España O sea que A través de nuestra Transmisión En vivo Estamos Dando pues A conocer Lo que se está viviendo En la En la séptima edición Festival Carretero 2018 Así que nosotros Continuamos En una Bonita Bonita tarde Con calor Bueno así es compañeros Así que nosotros Vamos a continuar Por ahí Ahí seguimos A nivel del mundo Y el día martes En horas del mediodía Vamos a estar viendo Si ustedes alcanzan Así que hay que sacar Ese tiempo Después de rato Para observar Lo que es Por HCH Televisión digital A hacerle a Wilson Herrera Aproveitarlo El sonido Cyberson Que también Está Lo que es De darle el sonido A San Marcos TV Ahí de Lo que es De su Propietario Ingeniero Javier López Vamos a ver Que bonito Retroceso El que nos está Regalando Ese ejemplar Y esto también Hay que aplaudir Lo público No es fácil Necesita mucha Concentración El chalán Tiene que concentrarse En lo que está Haciendo Para poder Ofrecerle Lo que él sabe hacer Tanto a él Como al ejemplar Agradecerle a Merlin Monja También Propietario Del toro Propietario De lo que Caballos Diferentes Ejemplares Que hoy Han sido Montados Agradecerle A Rancho Reyes De la Unión A Finca Sofía Ya en Los Arroyos La Unión Profesor Antonio Villela También A lo que es A Cristian Cabrera Álvaro Mejilla Al Ticuco Al popular Ticuco De San Pedro Tocupán También Que hoy Los acompaña Hoy vino A acompañarlos Al desfile A Karina Monge También La profesora Jenny Mejía También A Mireidy Villela También Que los Acompañó En el desfile Continuamos 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 Con más Continuamos Con más Esta Gran transmisión En vivo De ese evento Totalmente Cultural De lo que es El Festival El Carretero En San Francisco Del Valle Así que Señores En ese momento Se está haciendo Lo que es La gran presentación De caballos De alta escuela En el parque central El cual También le hacemos la invitación A ustedes para que se venga Ya que esto Apenas comienza Recuerde Por horas O en horas De la tarde Se estará Realizando O por la hora De la tarde Noche O noche Estará realizando Lo que es Este gran Este gran evento Ya que se ha hecho Ya que se ha hecho Las presentaciones De los caballos De alta escuela Y pues se viene Lo que es El gran evento De la coronación De la reina Del séptimo Festival De las carreteras De San Francisco Del Valle Así que sigue El ambiente Muy bonito Sigue Con mucha alegría Mucha algarabía Se sigue disfrutando De una tarde De mucha fiesta En el festival Carretero 2018 En San Francisco Del Valle Pues hemos recopilado Mucha información Cómo ha sido La trayectoria Durante estos siete Años Bueno Hay muchas cosas Que se han venido Innovando Otras cosas Que se han ido perdiendo Pero que la actividad Sigue muy vigente De lo que es Las carretas Francisco Y ese evento Sigue prosperando Año con año Como tú lo has dicho Ángel David Hay cosas Que se han ido perdiendo Pero Hay cosas Que han ido resurgiendo Entonces Invitación es para que ustedes Que estén en casita Recuerden Que esto se lleva A cabo Año con año Siempre en el mes de marzo El cual Pues como lo mencionaba Nuestro gran amigo Narciso Rodríguez Un evento Que fue creado Pues Desde el 2011 2011 Prácticamente El festival Carretero Tiene Lo que Tiene TV San Marcos De estar En señal Cable Imagínese No Prácticamente De lo que nace Desde TV San Marcos Nace de la nada Bueno Tres meses Bueno Nace Prácticamente Febrero Ya en febrero Sale ya En sistema De cable Febrero Fue una Fue una Fue una De las primeras Transmisiones Y prácticamente En el mes de marzo Prácticamente Viene siendo Una de las primeras Transmisiones En una En una presentación Como la que estamos Viviendo hoy Que fue la primera De San Francisco Del Valle Recuerdo Que estuvimos Nuestro celo Instalamos en el kiosco Que tenemos aquí Ahí estuvimos instalados Llevamos una bonita Transmisión Y esto pues Vino A enmarcarlo Que es el festival De las carretas Viene a ser parte Con nuestra empresa De televisión Porque prácticamente Con eso Comenzamos a debutar Con grandes eventos Especiales Francisco Ángel David Quiero preguntarte algo Sabemos que sos O sos parte De lo que es El inventario De TV San Marcos Desde que nace TV San Marcos Sabemos que sos De los primeros técnicos Primeros reporteros Primeros camarógrafos Primeros presentadores De este potente canal Yo quiero preguntarte ¿Qué recuerdos tienes De la primer transmisión De TV San Marcos Justamente Aquí en San Francisco Del Valle? Precisamente Cuando comenzamos Y precisamente Déjeme decirle Francisco Que precisamente A los 7 años Con el sistema Que estamos transmitiendo En estos momentos Con ese mismo sistema Lo hicimos En ese primer año Otros años Que han venido surgiendo Se ha ido realizando Con sistema de fibra Con otro sistema De cable Pero que lo hemos hecho Lo que hemos aumentado Pues es que Hemos llegado Con muchos sistemas De cable En todo el occidente Del país Pero cuando Estábamos comenzando En esta primera edición De lo que fue El Festival Carretero Lo hicimos Exactamente Con el sistema Que actualmente Lo estamos haciendo Prácticamente Nuestro sistema Ha venido evolucionando En diferentes formas De hacer transmisión Y así pues nosotros Algo muy importante Fue nuestros compañeros Que se destacaron En aquel entonces Ahí estaba Una de las compañeras Que ahora ya no estaba Como lo fue Fabiola Posadas Otros compañeros Que formaron parte En ese entonces Como fue César Rosa Al José Alemán Bueno muchos de ellos Que formaron parte De ellos El ingeniero Javier Que estuvimos Esos tres días Precisamente Estuvimos directamente Desde San Francisco Del Valle Desde la hora De la mañana Que llegamos Hasta la hora De la noche Que terminaban Los eventos Nosotros Volvíamos a San Marcos Luego regresamos El siguiente día Y ha sido Una bonita actividad Y esto pues Nos motiva Estar compartiendo Con la gente De San Francisco Del Valle Porque fue En eventos especiales Fue de la La primera Tramación Tramisión especial La primera edición Del Festival Carreterio Y hoy estamos En la séptima En la séptima edición Estamos surgiendo Nuestra transmisión Con nuestro mismo sistema Claro Ángel David Es muy bonito Pues Poder recordar Este Gran inicio De lo que es TV San Marcos Que Como tú lo dices O lo recalcas Fue en una Primera Transmisión Desde el primer Festival Carretero Que dio inicio En San Francisco Del Valle Por ahí nos comentaban Por ahí nos comentaban Vía redes sociales Se nos comunicaban Nos mandaban mensajitos Nos están viendo En Comayabuela Nos están viendo En Los Laureles Nos están viendo En Washington En New Orleans Nos están viendo En Lo que es Los diferentes sectores O rinconcitos Del país Que por cierto Son Natos O son 100% Chucuyucos Que por alguno U otro motivo Pues les ha tocado Que Retirarse a otros lugares Llegar a otros lugares Pero Ahí están Pegaditos A ese Gran potente Canal Como lo es TV San Marcos Lo que quiere ver Así es Las redes sociales Nuestra plataforma Con la que Nosotros estamos llegando A muchos lugares También Eso es importante Ya que Son muchos compatriotas De esta forma Están lejos De distancia Pero muy cerca A través de TV San Marcos De sus pueblos Y aquí pues Como decíamos San Francisco del Valle Un municipio Actóctono Hoy celebrando Aparte de lo que Es la Feria Patronal Hace siete años Celebrando Este bonito Este bonito Festival Carretero Que se destaca Por muchas familias Muchas familias Que Son Sostenidas Con lo que es Con una carreta Con una yunta De bueyes Y con ese Hombre Que desde horas De la mañana Mediodía Tarde Pasan pues Haciendo su trabajo Jalando arena Jalando piedra Jalando tierra Y precisamente Otra de las cosas Muy importantes Es de que también Hace lo Lo que son Los ladrillos Y teja Y todo Que se destaca Así es Nosotros estamos Completamente en vivo Y nosotros Seguimos compartiendo A través de TV San Marcos Esta transmisión Recuerde que venimos Desde El Pórtico ¿Verdad? Para poder Llevar La coronación De la reina Y quien está Haciendo homenajeado De lo que es Como mariscal De este séptimo Festival Carretero Compañero Francisco Estaba con uno De los personajes Narradores De la parte De relato En la parte Deportiva Equina Como lo es Giovanni Pineda Aquí tenemos A Giovanni Pineda 100% Chucuyuco Giovanni Y año con año Pues tú eres De las personas Que Estás en este tipo De eventos Y como lo mencionaba Nuestro compañero Ángel David Ravires En el deporte Aquino Siempre Pues dándole a conocer A las personas De lo que se trata Este gran deporte Bueno sí Agradecerle a Dios En primer lugar Por permitirnos Compartir con todos Los amigos Y amigas De diferentes lugares Que hoy Nos acompañan Esto es un privilegio Para nosotros Es un orgullo Y es una alegría Y agradecerle a Dios También porque Él nos permite Realizar este tipo De eventos Y nos permite Estar vivitos Y coleando Para poder acompañar A los amigos Chucuyucos A los paisanos Lo que es En este bonito Festival carretero La pregunta que me hacía Anteriormente Acerca del desfile Hípico Es un desfile muy bonito Que se hace Lo que es En muchas partes Del mundo Allá en Plaza México Esto se hace En España En muchas partes Del globo terráqueo Se lleva a cabo Lo que es El desfile Hípico Ahí se presenta Lo que es Los diferentes caballistas Con pasos De lo que es Alta escuela Y con trucos Esto para darle Más realce Lo que es A este tipo De eventos Jovani Me imagino Que viene siguiendo El festival Desde el primer Momento O de la primera edición Que fue en el 2011 Como veis Como ha ido Pues Creciendo Lo que es Este festival Vamos a decirte Que También esto Hay que agradecer Al fundador De esto Narciso Rodríguez Que fue el creador Fue la persona Que tomó Esa idea Que estuvo Por muchos años Esta idea Pero que Se desvaneció Pero que al final Ellos dijeron Pues ahora vamos a comenzar Con esto Y el de 2011 Comenzó con lo que es Con el primer Festival carretero Y año con año Esto ha ido En aumento En ascenso Y ahora se hacen Lo que es Diferentes actividades Y esto es Y esto es muy bonito Esperamos de que esto No se pierda Y que esto siga Lo que es acá En nuestro municipio De San Francisco del Valle Y las demás personas Ya futuras Pues que No dejen caer esto Que siempre sigan Manteniendo viva La llama Lo que es el Festival Carretero Porque es una actividad Cultural Y es una actividad De que se le hace honor A lo que es A los carreteros A los propietarios De bueyes y carreta Que día a día Pues ellos extraen Material de lo que es Diferentes ríos Materiales de construcción Y con esto pues Se ganan la vida Y llevan el sustento Diario Lo que es a casa Ángel David ¿Alguna interrogante? Bueno Algo muy importante Que nos llamó la atención Fue la presentación De Don Toñito Villela O muchos Montadores también De estos grandes Ejemplares De alta escuela Que hoy pues han dado El espectáculo Donde tú lo estuviste Narrando ¿Cómo lo pudiste vivir? ¿Lo disfrutaste Giovanni? Bueno Claro Me necesita Que esto es un espectáculo Muy bonito Y esto pues solo Lo hacen los grandes Hablar del profesor Antonio Villeles Es hablar de historia Equina Graduado allá en Costa Rica En la escuela Diastramento Equino Precisamente en el barrio La Palmera Allá en San José La capital Del hermano país De Costa Rica Y esto pues Para esto hay que tener Mucha experiencia Mucho bagaje Lo que los presentó Lo que es en pasos De alta escuela En laterales En Piafé También en paso Español Lo que es Un bonito pasaje Y esto pues Y los trucos Que los regaló El profesor Antonio Villeles Se caracteriza por eso Por ser uno de los Tres adiestradores De alta escuela Que tiene Honduras Y es un orgullo Para lo que es San Francisco Un ciudadano Una persona 100% Chucuyuca Tanto le gusta Lo que es el deporte Aquino y Taurino ¿Verdad? Si es Giovanni Bueno pues Gracias por compartir Con TV San Marcos Nosotros continuamos Nosotros continuamos con más Esta transmisión Totalmente en vivo Ángel David Aproximadamente Estamos llegando A tres horas De transmisión Nosotros continuamos Estamos pues Ya esperando Lo que es El visto bueno O el toque final Para que dé inicio Lo que es Esta gran coronación Donde sale Pues como normalmente Se hace La reina Para que pueda entregar La reina saliente A la próxima Reina 2018 2019 Ángel David Algo que me llama la atención Francisco Pineda Es la decoración Que han hecho Al estilo Y único De lo que es El séptimo Festival Carretero 2018 ¿Cómo vemos Pues los detalles De lo que son Las carretas Estos bultos Que también Esto Se trata De los bueyes Y de Bueno no sé Vamos a ir a ver Sí por aquí Nos acompaña La ingeniera Totalmente en vivo Ingeniero Ingeniero Así que Ingeniero Por aquí Vamos a tratar De conversar Con el ingeniero Scarlett Interiano Ingeniero Estamos totalmente En vivo Para TV San Marcos Desde Este gran Magno evento Que arriba Su séptimo Festival Carretero Muy feliz Y contenta De estar visitando Tierras Chucuyucas Así es Pues Una actividad Muy bonita Ya tiene muchos años De estarse celebrando Es una actividad Que desde siempre Ha identificado Al pueblo De San Francisco Del Valle Y yo creo Que vale la pena Continuar resaltándola Y ojalá No se pierda En el tiempo Sino que cada vez Crezca más Ingeniero La invitación A las personas Que nos están siguiendo Por TV San Marcos Así es Que vengan Disfruten Hay muchas actividades Planificadas Según entiendo Y pues al final Es un ambiente Para toda la familia Vamos a ir a bailar Con Opus 5 Y hay colaboreños Sí Buenas noches Gracias Ingeniero Por ahí pues Compartiendo Con lo que es TV San Marcos Lo que quieres ver Señores Totalmente en vivo Desde el Parque Central De San Francisco Del Valle ¿Tienes algo más Que reputar? Bueno Decía Francisco Que está todo muy adecuado Al evento ¿Verdad? Ya que lo que vemos aquí Las maletas de zacate Es el alimento De los bueyes Que día con día Jalan Lo que es Estas carretas ¿Verdad? Por otra parte Pues la decoración En el escenario Viene a dar muchas cosas Muy bonitas Ya todo está Preparado acá Para lo que es La gran Coronación De la reina María Luisa Córdoba Según tenemos entendido Que es la reina Del séptimo festival De las carretas Hoy pues muchas personas También de Tanto del municipio Y de lugares Aledaños Pues se han hecho presentes Para venir a exponer Sus propios productos Y que puedan degustar De sus ricas comidas Tradicionales De San Francisco del Valle Claro lo que tú mencionas Es una actividad Donde muchos se benefician De este bonito evento Donde sabemos que hay personas Que desde horas muy tempranas De la mañana Han estado preparando Esos ticucos Todos los derivados del elote Los tamales Los tamalitos Todos los derivados Pero dejá de mencionar Porque me está dando hambre Personas que desde muy temprano Están están con estos Elaborando estos deliciosos Bocadillos Para disfrutar en familia En el parque central Bueno compañero Francisco Déjeme decirle también De que Desde las primeras ediciones Del festival de las carretas Desde las primeras ediciones Del festival de las carretas Uno de los proyectos Que se realizó Fue Lo que fue La Como se llama La fuente Con el perico Que fueron hechos por Amigos de San Francisco Manos y Manos obreras de San Francisco Por aquí tengo una preciosa Como te llaman mi amor Como te llamas O quien andas Estamos totalmente en vivo También pues Niños Muchos niños Muchas personas De la tercera edad Ángel David Se han venido A disfrutar De lo que es Este Bonito Evento De lo que es El bonito Festival Carretero Continuamos Nosotros Disfrutando De este Gran festival Carretero En San Francisco Del Valle Donde Propios extraños Se han hecho Presente En el parque central Un evento Para todo público Como decimos Un evento Donde tienen Niños Niñas Jóvenes Jovencitas Adultos Ancianos Bueno Personas de la tercera edad Como decimos Bueno aquí Se han hecho presente Todas las personas ¿Verdad? Y esto pues Causa mucha alegría Mucha motivación Y precisamente En el parque central Donde se centraliza Todo La mayor parte De eventos Déjeme decirle De que hoy Se viene Hoy se viene Lo que es también La fiesta ¿Verdad? Con una de las agrupaciones Como lo es Opus 5 Desde la cabecera Departamental Del maestro Chepito Hueso Como lo decimos Te comento algo Te comento algo Ángel David Yo creo que en la zona Es primera vez Que se da Un mano a mano De marimba A un grupo musical Se ha dado De marimba A una disco Pero como marimba A un grupo musical Creo que es Primera ocasión Que se da En San Francisco del Valle Bueno, yo tengo memoria Creo que Que se dio En San Francisco del Valle Margo Donde estuvo Alternando Precisamente El grupo Opus 5 Con la marimba Sonora San Marqueña De Don Jaime Que estuvimos por ahí Precisamente Estuvimos Compartiendo En esta bonita actividad Con nuestros compañeros Bueno, de TV San Marcos Así que creo que Yo creo que sí Bueno, ya se había dado Un evento tal, verdad Como lo es En San Marcos Cotepec Y fue una de las fiestas Del recuerdo Y precisamente Donde actualmente Es el salón municipal O el auditorio municipal De San Marcos Así que es una Bonita actividad Que se ha dado Y ahora pues Acá en San Francisco del Valle Compañero Claro, claro Como tú lo mencionas Un bonito evento Te cuento que Después de la coronación Hay muchas personas Que se retiran a sus casas A ponerse a chañarse Como uno dice Para luego Pues venir a disfrutar De este De esta bonita Fiesta bailable Ángel David Te comento O les comento A ustedes Que nos están siguiendo Por TV San Marcos Si usted quiere Aprender a bailar Con marimba Véngase para San Francisco del Valle San Francisco del Valle Se caracteriza Uno de los municipios Con más talento Para bailar Con marimba Así es Copellero Es que Lo que estábamos hablando San Francisco del Valle Muy cercano A San Marcos O Cotepeque Pero la diferencia San Marcos Se caracteriza mucho Tal vez A grupos Y discomóviles También aquí Vienen discomóviles Y grupos Y precisamente Como es un municipio Autóctono Pues se le da prioridad Bastante Y bailan muy bien Y lo que es la marimba Que es Es uno de los De los De los ritmos Que se viven También En este En esta gran fiesta Como lo que es El Festival Carretero Francisco Claro que sí También nos mencionaban Nos mencionaban Nos mencionaban Que El día de mañana Se está realizando Lo que es El gran tiro Al blanco Que estará haciendo O se estará Llevando a cabo En el Estadio O en el campo Coca Pineda Que está Salida A lo que es La comunidad Del Sile Ya pues Haciendo preparativos El comité Del Sétimo Carretero Ya haciendo preparativos Para dar inicio A lo que es Este Gran coronación Del Sétimo Festival Carretero Ya en estos momentos Ya están haciendo El llamado A Los que son Las personas Que van a participar En este Magno evento En este bonito evento Del Sétimo Festival Carretero Como Le hemos recalcado En toda la tarde O en lo que va El resto de la transmisión San Francisco Se caracteriza Por ser Uno de los municipios Que Ha sobrevivido Y sigue sobreviviendo Con lo que es El rubro De Extraer Material selecto De los ríos Muchas familias Muchas familias Se benefician De este Bonito rubro En este Bello Hermoso Y pintoresco Municipio Como lo es San Francisco Del Valle Nosotros continuamos A usted que está ahí En casita Usted que nos sintoniza Desde la zona sur De Lempira Saludos a ustedes A nuestra gente En Mercedes Ocutepeque También a nuestros Televidentes En San Marcos Ocutepeque En los diferentes Barrios y colonias Donde también sabemos Que nos están sintonizando En San Francisco Del Valle Recordándole que En horas más tardes En horas de la noche Se viene Se viene Lo que es Se viene Lo que es El bonito La gran fiesta Bailable En honor A la reina Y al mariscal Del séptimo Festival Carretero Por ahí Estar amenizando Lo que es Opus 5 En un mano a mano Con En un mano a mano Con Vení En un mano a mano Con Ecos Laboreños Con quien andas Con mi mami Con tu mami Vení De donde sos De San Francisco ¿Cuál es tu nombre? Galicia Diva Branca ¿Cuántos años Tienes? 6 ¿Te sentís contento De andar disfrutando Con tus amigos? Si ¿Y tú Cómo te llamas? Kevin ¿Cuántos años Tienes? 7 Estás en la escuela ¿Verdad? ¿Cómo se llaman Tus papás? Mi papá Se llama Kevin Mi mamá Se llama Catery ¿Quieres enviar algún saludo A algún familiar Allá Que nos está viendo Por el tele? Sí ¿A tu hermano? ¿Algún tele? No ¿A tu mamá? Ay, sí Mi mamá está conmigo Bueno, así que Continuamos nosotros En esta En esta ¿Vas a hablar? Vení Sacate la pajilla De ahí ¿Cómo te llamas? Dargun Soy Rivera Rivera ¿De dónde sos? De aquí De San Francisco ¿Cuántos años Siete ¿Con quién andás? Contame Con mi mamá Y mi papi ¿Tenés hermanos? Sí Él, él y él Bueno, pues disfruten entonces De lo que es este bonito Festival Carretero En San Francisco Del Valle Recordando que estamos En lo que es El Parque Central Disfrutando Donde también Sabemos que Hay muchos Se están dando Está a la venta De lo que son Los diferentes Derivados Del elote Muchas personas Pues si usted Todavía no No ha almorzado Déjeme comentarle Pues véngase para San Francisco Del Valle Para el Parque Central Donde están Están las ventas De los diferentes Bocadillos Derivados Del elote También fue Por aquí Comentaba Vamos a Compañeros Por favor Sígueme en cámaras Aquí sabemos Que están regalando A Tolito Me dicen O Ponche Vamos a ver Si podemos llegar Podemos Llegamos Hasta esta zona Donde Muchas personas Están Disfrutando Profesora Será que me permite Unos Minutitos Nos encontramos Con la profesora Mela Donde Sabemos Que Un evento Que une Muchas familias Une Muchas familias Donde sabemos También que Muchas personas Que Nos están Siguiendo Por este Potente Canal Profesora Muy feliz Muy contenta De ser 100% Chucuyuca Y disfrutando Con el pueblo Eso sí 100% Verdad Chucuyucas Y nos sentimos Muy felices Muy alegres Verdad Por este evento Que daño Con años Se ha estado dando Verdad Ya llevamos Siete años De estarnos Celebrando Y nos sentimos Muy contentas Y pues andamos También felicitando Verdad A la nueva Reina Verdad Del festival Carretero Ya que le digo Yo que Cómo ha hecho Para involucrar A estas otras Personas Verdad Hasta de la Tercera edad En su En su cortejo También Verdad Muy bonito Se ve Bien Emocionante Y platicaba Aquí también Con una señora Verdad Que este evento Se da Para que También Participe El adulto mayor En ello Verdad Porque me dice Puchi que nosotros Hoy nos sentimos Valoradas Porque estamos Participando También En un evento De este Y que este es El evento Que se da Para eso Las reinas Las reinas De la feria Pues cada Y siempre Ya más jóvenes Verdad Pero Hoy vemos Que se han Involucrado Gente mayor Verdad Y está Muy bonito Muy alegre Y que Primero Dios Esto continúe Verdad Que siga siendo Y cada vez Mejor Verdad Pues Vemos 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 que Ahora Nos visitan Todo Lo que es San Francisco Con sus aldeas Pues Ahí En el cortejo Están participando Del Sile Del Tablón Casa San Francisco Y de Mesita Verdad Entonces Todo es Bien emocionante Son eventos Profesora Que tienen que ser No del casco urbano Sino que unirse Todo el municipio Ajá Eso es De verdad Como les digo Yo ahí les estaba Diciendo a ella Que ahora están Involucradas Varias aldeas Verdad En el cortejo Entonces Atrae más gente Esto Verdad Porque ya Si hay algo De su comunidad La gente Se aboca también Verdad A venir a ver La participación De ella Verdad Entonces Está muy bonito Verdad Y felicitamos A la colaboración Municipal Por este evento Verdad Y a Narciso Rodríguez Que fue el que Inició con este evento Y pues Gracias a Dios Sigue siempre en pie Verdad Profesora Para las personas Que son amantes A los derivados Del elote También se pueden venir Ya que Me dicen por aquí Que están regalando Atole Y están vendiendo Si Ahorita también Verdad Hay unas actividades Donde Está la La venta Y ahorita Pues avisaron También se está Regalando atol Elote Verdad Así que El que quiera venir Acá están repartiendo También Verdad Y mucho gusto Verdad Invitación a las personas Que nos están viendo Para que se vengan Para el Parque Central Si a todas Las personas Verdad Que nos están viendo Los que aún todavía No han llegado Hasta acá Pues lo pueden hacer Verdad Pues va a iniciar La coronación Y entonces Pues que disfrutemos De este evento Verdad Que se está dando Año con año Profe Muchas gracias Así que Una profesora Muy reconocida En lo que es El municipio De San Francisco Del Valle Así que Continúo Con Ángel David Ramírez Correctamente Nosotros Continuamos A través de TV San Marco Lo que quiere ver Completamente en vivo Bueno yo sé Que esta tarde Una tarde Con mucho ambiente En este Séptimo festival Carretero 2018 Donde San Francisco Pues del Valle Sigue tirando la casa Por la ventana Está de mantel Largos Un mes de marzo Con muchas temperaturas Que aumentan Entre los 28 A 30 grados Centígrados Y pues porque Eso que se ha estado Viviendo Hoy por acá Vamos a ver Tenemos los amigos De San Francisco Del Valle ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Nelson Arita Don Nelson ¿Qué nos puede decir Si nos hacemos aquí A la cámara Bueno en este momento Nelson Don Nelson ¿Qué nos puede hablar Del séptimo festival De las carretas? Pues que La verdad es que es una cosa Bien bonita Algo folclórico Es algo que de repente Pues Que trae a los pueblos Vecinos Y aldeas Que ha sido Y todo eso Pues porque es una cosa Como le voy a recalcar Folclórica Es algo típico Que no tiene por qué Perderse dentro De los pueblos ¿Verdad? Porque en mi caso Personal Pues yo no soy De aquí originario Soy originario Del departamento Tanta barra Pero tengo muchos años De vivir aquí Y soy de las personas Que están también Dentro de la directiva De este séptimo festival Carretero Soy el vocal sexto Entonces Soy De repente Soy una de las personas Que está aportando Un pequeñito grano De arena Para que se lleve a cabo De la mejor forma De este festival Al carretero Algo bello Algo bonito Que de repente Pues es la cultura nuestra Porque ya me siento Yo un chucuyuco Más Desde el momento Que tengo mis reyes De aquí Como son mi esposa Y mis hijos Que son Nativos de este municipio ¿Verdad? Un municipio tan bello Como San Francisco del Valle Un municipio tranquilo Con su gente Su gente amistosa Su gente De repente Gente que Que es difícil Haber en las ciudades ¿Verdad? Gente que 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 de repente No se niega nada Para hacerle un favor A cualquier persona Y Que nos conocemos todos aquí Somos vecinos todos Somos bienvenidos Y A todo esto Pues discúlpeme Quiero alegrar También a las A las bellas cámaras De San Marcos TV Parece que ¿Verdad? San Marcos TV Que es algo Algo bien bonito Pues gracias Por acompañarlos Y por También por Darle más realce A este Acto tan bonito ¿Verdad? Como es Nuestro Festival Carretero Y nuestra coronación Que dentro de unos momentos A realizar Muchas gracias Ahora muchas gracias Don Nelson Es así como También San Francisco del Valle Saca lo que tiene Sus culturas Sus tradiciones Sus platos Y precisamente Hablar de las carretas Es uno de los rubros Con las cuales Muchas familias Son mates sin familia Las que se sostienen A través de El trabajo De un De una persona De un señor Que mañana Mediodía Tarde Están Con aquellas carretas En el río Extrayendo Lo que son Los materiales Para construcción Si amigo Periodista Pues la verdad Es que Es un rubro Tan bonito Y de repente Y de repente Pues tan decente Como dice Decía mi abuelo Mis antepasados Mis abuelos Decían Que bonito Ganarse el dinero Con el sudor de la frente Es lo más bonito Porque de repente El divino poder superior Que en nuestro caso Es Dios Nos multiplica ese dinero Cuando nos lo ganamos Así Pero cuando nos lo ganamos Tal vez de forma ilícita Pues no Ya no No es lo mismo Que rinde ese dinero Pero es bonito Pues de repente Es tan bonito Algo que no se pierda La cultura Por ejemplo Yo me fijo en una cosa En Santa Rosa de Copán Lo que es el cerdito Hornado Los totopostes Son cosas que no tienen Por qué perderse En Ocotepeque Usted puede ver también El famoso atolchuco Del cual estoy viviendo Ahorita yo Es algo tradicional Pues Eh Viven de hoy Los juegos tradicionales Ahí en los juegos tradicionales Que es algo tan bonito Por ejemplo El trompo El ronron El mable Todo eso Que nosotros Cuando éramos unos niños Lo practicamos Esos juegos Entonces Algo que no tiene Por qué perderse Yo por eso Le doy gracias a Dios Y a las personas De las cuales Están haciendo Están haciendo Eh Hacer Bien Que se vive a cabo Bien este Fiscal carretero Gracias a esas gentes Que aportaron Tanto económicamente Como físicamente En mi caso personal Porque yo pues He hecho muchos turnos En las fiestas bailables Para las actividades Para llevar a cabo Este Este Séptimo festival Como le digo Es algo tan bonito Tan precioso Que no tiene por qué perderse Muchas gracias Señor periodista Bueno Muchas gracias Don Nelson Y precisamente Hablar de las fiestas Hoy Opus 5 Completamente en vivo Y también Eh Alternando con una de las marimbas Que bueno No tenemos ¿Cuál es el nombre De la marimba Que está Se llama Ecolaboreños Y déjeme decirle Y contarle Algo de historia Sobre Opus 5 Opus 5 El director general Se llama José Hueso Él tuvo en aquel entonces El grupo musical Los Argos Los cuales se disputaban En mano a mano Con los Los cardenales De la entrada Con los Con el grupo Esto Los Del séptimo batallón Los Los dragones Del séptimo batallón Grupos musicales Que hicieron Que hicieron De repente Felices a muchos jóvenes Que vivíamos antes ¿Verdad? Mirábamos pues De repente Mirábamos algo Las baladas Bien bonitas Que me disculpen Los jóvenes Con la música Que se toca ahora Pues una música Bien De repente Mis hijos Panico Se han anticuado Pero fíjense Que es una música Muy De repente Hasta vulgar ¿Me entiende? No como los de antes Pues baladas Música romántica Y le digo Los Argos en Ocotepec Que fueron algo especial Y ahora viene Este Ese grupo Que viene Naciendo Es una raíz De los Argos de Ocotepec Muchas gracias Gracias compañeros Nosotros continuamos Completamente en vivo A través de TV San Mar Con lo que quieres ver Por ahí Vamos a ver Si nos mandan A nuestro buen amigo Santiago Vamos a ver Si tal vez El amigo Por ahí Quiere compartir Con nosotros En estos momentos A través de TV San Mar Carlos Lara Mira si me contactas Ahí a Santiago Me lo mandas Por acá Carlos Lara Si me mandas A Santiago Por acá Aquí lo estoy Mándamelo Vamos a comentarlo Como parte De la comunicación Nacional Y bueno Nosotros queremos Estar Compartiendo por acá A través de TV San Mar En estos momentos Completamente en vivo Para dar a conocer Una de las grandes actividades Verdad En sus siete años De estar Celebrando lo que es El Festival Carretero Y precisamente Esto es 2018 No hace la diferencia Porque aquí está Esta bonita actividad Verdad Que tiene el comité De lo que es El séptimo Festival Carretero 2018 Y así pues poder compartir Con toda nuestra gente Si Bueno si me lo traen por ahí Porque vamos a dialogar Con uno de los Comunicadores Ahí Chicos Y lo manda Para dialogar Con nuestro compañero Ahí por uno de los Los colegas Verdad Santiago Y lo manda Para estar compartiendo En estos momentos Ya que estamos a punto De dar a conocer Una de las grandes actividades Acá En lo que es San Francisco del Valle En este 2018 Con un clima Bastante agradable Que ha sido muy efectivo Precisamente Para poder disfrutar De un evento Tan Trascendental Que hasta los medios De comunicación Pues a nivel nacional Están haciendo presencia Para poder Dar a conocer Y así es como TV San Marcos Como el canal pionero Desde el primer año Y seguimos pues Llevando Cada paso Las incidencias Que se está llevando En todo lo que es El occidente del país Porque estamos llevando En cada lugar En cada rinconcito De nuestro querido país Estamos llevando Informaciones Dando a conocer De nuestras culturas Nuestras tradiciones De cada uno De los municipios Estuvimos ya En el sector De la Campa Lempira Si han estado En Santa Fe En En otro municipio San Marcos O Cotepec Que también Francisco Pineda Ya se incorpora De nuevo Como dice Como dice el dicho ¿Verdad? Barriga llena Barriga llena Corazón contento Bueno ya estamos Y después de los comerciales Continuamos Ángel David Lo que tú dices Claro ¿Cómo hacer Para poder llegar Nosotros A los municipios De feria? Sencillo Sencillo Síganos usted Por Lo que es la página O por Facebook Que es www Tv San Marcos Hn.com Y usted coméntenos Donde están celebrando La feria En que municipio Para nosotros Podernos poner De acuerdo Y poder Nos trasladar Hasta Estas zonas Como tú lo comentabas Anteriormente Queremos mandar Un saludito Por cierto Que sabemos Que nos están viendo Angelito En lo que es La Campa Lempira Que hace poquito Estuvo de feria Por ahí estuvimos Disfrutando De lo que es El gran Deporte extremo Como es el canopy Lo vivió En vivo Y en sangre propia Como dicen por ahí Francisco Lo vivió Claro Es una Te comento Es un Primero Es un reto Primero Es un reto Y dos Y dos Bonitas experiencias A que no es De todos los días De poder ir a la Campa Y poder tener Un tour De eso Ya que sabemos Que es uno El canopy Más extremo De Centro De Centro América Y por ahí Muchos turistas Estuvieron Esta temporada Por ahí Queremos mandar Por cierto Saludos A toda nuestra Gente Hasta la Campa Lempira Que sabemos Que por allá Están siguiendo Lo que es La señal De TV San Marcos Así es Bueno Nuestra gente Yo sé que Son muchos lugares Verdad Se destacan Muchas personas Con diferentes Diferentes Áreas Cada municipio Celebra Sus fiestas De la mejor Manera posible Compañero Francisco Bueno así que Por aquí estamos Con un ciudadano De donde nos visita Mi amigo Soy de aquí San Marcos Pero vivo en Atlántida En Mesapita Atlántida Yo soy de la familia Córdoba Desde Mesapita Atlántida Señores De Mesapayoro De que la zona De allá Estamos cerquita Así es Mi amigo Dígame Cómo pues El motivo De haber venido A disfrutar Bueno el motivo Es por venir A acompañar a mi hermana Que es la reina Del séptimo festival Carretero aquí Y por primera vez Que yo miro Un evento de estos Porque por allá Por aquí el sector No hacen esas festividades Pero aquí No es tan común Por primera vez Aquí en el municipio Donde yo nací Que aquí soy nativo De este municipio Pero hace 39 años Que me fui para allá Para Atlántida Y allá vivo A creer toda mi familia ¿Hace cuánto había Hace cuánto No vienes San Francisco del Valle? He estado viniendo ¿Has estado viniendo seguido? Sí, ahorita sí Porque desde que murió Mi papá Que murió en el 2013 Yo he estado aquí Permanente Y ahora se siente Pues muy honrado De saber De que su hermana Será la reina Del séptimo festival Carretero Sí, nos sentimos bastante Errados y elogiados Porque he visto Que hoy nuevamente Las comunidades de aquí Las aldeas Han tenido un Sí, es cierto Ha sido tomada en cuenta La gente de la aldea Me dio una silla Y al día del tablón Ha sido una aldea Tomada en cuenta Por las corporaciones municipales De ahorita Y eso ha sido Un homenaje Para las aldeas de acá ¿Su nombre es mi vivo? Manuel de Jesús Córdoba Don Manuel de Jesús ¿Cuál sería O qué le diría a usted Pues a las nuevas generaciones? Bueno, yo ya soy un Anciano Tengo 71 años Y invitamos a la juventud De aquí De estos sectores Que disfruten De estos eventos Preciosos Que alejan A la juventud De las drogas De las maras Que es Haciendo mucho daño Al país Y ojalá que La juventud de hoy Pues sigan Ejemplos De nosotros Que nos creemos Aquí en nuestros lugares Y convivimos Bien preciosamente Bueno Justamente Nos encontramos Con dos hermanos ¿Verdad? Dos hermanos Dos hermanos Muy felices Muy contentas Pues de poder saber De que Usted será La representante De los carreteros En este 2018 Sí Aquí está Toda mi familia Acompañándome Toda la familia Acompañándome Pues Tengo Aparte de mis hermanos Pues para mí Todos son hermanos Toda esta gente Que se encuentra Aquí son mis hermanos Porque los quiero mucho Y ellos también Me quieren Demasiado A mí también Y ha decidido También disfrutar Para que Toda El municipio Pues o las personas Que están En el parque central Disfruten De un rico Atol Chupo A tos labrio Tengo ahí A tos labrio Tengo horchata Tengo fresco De arándano Tengo fresco De rosa jamaica El nombre completo María Elisa Córdoba Maldonado María Elisa Pues Por cierto Con un muy bonito Traje Vamos a ver Compañeros en cámaras Compañeros en cámaras Puedes detallar Lo que es El El vestido O el traje Que viste Lo que es La reina Del séptimo festival Compañeros Francisco Ahí pues Estamos viendo La reina Del séptimo festival Carretero Muy bien Decorado Verdad Con la Iglesia De San Francisco Del Valle Una carreta Con su yunta De bueyes Ahí vemos También lo que es La Ecos ¿Cómo va a ser? Chucuyuca La marimba Está Estamos Estamos viendo Que está muy detallado De lo que es San Francisco Del Valle Estamos viendo En su pecho Lo que es El El perico Que cuando hablamos De chucuyuco Es hablar De tierra De pericos Y pues Vemos que está Muy bien detallado Pues vemos Otra Lo que son Los hornos Donde hacen Ladrillo Bueno Hay un detalle De lo que Ilustra Lo que en sí Es En general San Francisco Del Valle Es lo que podemos Dar a conocer De lo que El vestido Que está Decorado Que decora Y que viste La reina Del séptimo Festival De las carretas De San Francisco Del Valle Que precisamente Dentro de pocos momentos Estará siendo coronada Como la reina De la séptima edición De De las carretas ¿Verdad? Muy contenta Sí, muy contenta Que ya pronto Me van a poner La corona Pues Para representarles Por todo este año A representar Los chucuyucos Y a todos Carreteros A representar A chucuyucos Y a todo ese gremio Carretero También Trabajadores Esos hombres Bueno Agradecemos Son las palabras De la reina Del séptimo Festival Carretero De San Francisco Del Valle Así que Ya pronto Estará siendo Coronada Francisco Pineda Claro Ángel David Por ahí Pues Mencionar algo Que Vale mucho la pena Algo Algo que Pues Ese Que creo Que en pocos lugares Se da Donde Este cortejo Será Con personas Ya adultas Personas de la tercera edad Si tú Miras A Hacia tu derecha Verás Ya el cortejo Preparándose Y Me imagino Que son Muy amigas De lo que es La reina Del séptimo Festival Carretero Y déjeme decirle Que escogió Dice Una de sus amigas De las comunidades De cada De cada comunidad Hay De la can Hay del tablón Hay del cile Hay del rodeo Hay de las mesitas Ya pudiste conversar con ellas Bueno Cuando estuvimos en el otro sector Estuvimos dialogando Y cada una Es uno de los diferentes sectores Se presentaron Con nombre Y todo ¿Verdad Compañero? A ver Sigue ya preparándose Ya estamos en los últimos Preparativos De lo que es Este magno evento Este bonito evento Este festival totalmente cultural Este festival carretero Séptimo festival carretero En San Francisco del Valle Donde año con año Se celebra En el mes de marzo Así es Así que aquí estamos Entonces siempre Completamente en vivo Esta es Televisión San Marcos El canal Que siempre está llevando Todos los eventos culturales Que Se realizan En los diferentes municipios Del occidente Del país Ya sea en el departamento De Copán El departamento Del Empira O Cotepeque A donde nos toque ir Creo que estaremos Dándole cobertura Porque nos estamos Destacando De que Somos Un canal Que nos gusta Representar Las culturas Las tradiciones Lo que En cada municipio Representa Ya prácticamente Se está haciendo presente Quien va a estar Haciendo el moderador O como quien dice El maestro de ceremonia Para dar A conocer Lo que viene A continuación Francisco Claro que si Ya Alistando Los últimos O ya Pues preparando Ultimando detalles Como se dice Vamos a Que dice si podemos Vamos por aquí Vamos a ver si podemos Dialogar por esta zona Con lo que es Las personas Que se han hecho O se han Han llegado Hasta el parque central De De San Francisco Muy contenta De estar Disfrutando De este festival Carretero Si yo me siento Muy alegre Porque estamos En este evento Tan lindo Y yo le doy Gracias a Dios Por estar en Ya que Dios Ha permitido Estar este día Acá Gracias De donde nos visita De aquí de San Francisco De aquí de San Francisco De alguna comunidad O del mero casco urbano Barrio por venir Barrio por venir Correcto Nos están viendo Vía Facebook A nivel mundial Y nos están viendo En todo el occidente Del país Saluditos para alguien Quieren ver Saludos a todas mis amistades Las que se encuentran acá Gracias Bueno así que Por ahí pues Por ahí llegó El maestro De ceremonia Por ahí llegó El maestro Ya llegó Nuestro compañero Wilson Herrera Quien será La persona O la persona Que dirigirá Este Esta coronación Así que Esa es una tarde De mucha fiesta De mucha alegría Con un poquito De temperaturas altas Pero el ambiente Sigue más encendido Acá En el parque central De San Francisco Del Valle Mientras Nuestro compañero Francisco Pineda Pues Se va A dirigirse Donde está el maestro De ceremonia Que ya está Haciendo los últimos Detalles Para iniciar Lo que es Este gran festival Nosotros que Seguimos A través de Televisión San Marcos El canal Que siempre está Llevando Todas las actividades Aquí pues Vemos que ya Todo se está preparando Todo es un ambiente De mucha alegría De mucho gozo De mucho regocijo De mucho ambiente Al estilo Del séptimo Festival Carretero Compañero Francisco Pineda Ya prácticamente Se viene ya Esta gran Coronación Ya a pocos minutos Ya nuestro compañero Wilson Guerrero Ya pues Pegando Lo que es Dándolos Ultimando detalles Por ahí pues Ya ellos Preparándose Ya tomando El lugar Donde él Estará haciendo El llamado A este Bello Porque esto es Un bello Y hermoso Cortejo Ángel David Un cortejo De mucha Experiencia Bueno Ahí vemos Estas mujeres Que desde Las horas Le pongo así Desde las 5 De la mañana 6 de la mañana 7 El resto del día Que son las que pasan Integradas Internas En el hogar Haciendo que El desayuno Que haciendo el aseo Que lavando la ropa Bueno Todo está listo Así que nos vamos ya listos A la transmisión Completamente Nos vamos con audio Totalmente original De la feria De lo que es El séptimo festival Carretero Bienvenidas Vamos al inicio A continuación A esta actividad Que está marcada Precisamente En la celebración De nuestro séptimo Festival carretero Tenemos un pequeño Programa a desarrollar Así que mucha atención Sean bienvenidos Amigos que nos acompañan De los diferentes municipios Y departamentos Bienvenidos A tierras chucuyucas En San Francisco del Valle Noble pueblo De gran porvenir Se celebra Desde hace siete años El festival carretero Que nació A iniciativa Del señor Narciso Rodríguez Evento que es dedicado A los carreteros De nuestro querido pueblo Y que permite Convivir Momentos agradables Con todos los pobladores Y visitantes Personas que nos acompañan La honorable corporación Municipal Presidida Por el ingeniero Walter Javier Pineda Comité Organizador Y carreteros De San Francisco del Valle Se honran En deleitarles Esta tarde Con el acto De coronación De la reina Y mariscal Del séptimo festival Carretero 2018 Buenas tardes Y sean todos Bienvenidos Iniciamos Con la entrada De la reina saliente Del año 2017 2018 Ella es la señora Rosario Morataya Melara Quien es acompañada Por el mariscal El señor Miguel Peraza Que lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Ya que van a ingresar Al estrado principal En este momento Así que fuerte El aplauso Por favor A la representante De los carreteros De San Francisco del Valle En la sexta edición La reina Y mariscal Ellos saludan a todos los presentes Y les brindamos Esa ofrenda De aplausos A los representantes De la sexta edición Del festival De las carretas De San Francisco del Valle 2017-2018 La riqueza De un país Debe aumentar De modo Uniforme Y de tal manera Que otras fuentes De riqueza No sobrepasen A la agricultura Acompañan A la reina Del séptimo festival De la carreta 2018 La señora Amelia Reyes Que trae la corona Señora Iris Esmeralda Peña Trae la hoja De vida De la reina Y mariscal Así que Les vamos a recibir Por favor Con un fuerte aplauso Gracias a los medios De comunicación HCH Televisión digital Honduras Canal 16 Cultivando valores TV San Marcos Lo que quieres oír Gracias por llevar Las incidencias De lo que está Aconteciendo En esta tierra Chucuyuca Ella es portadora De la corona Y recibimos con un fuerte Aplauso A la portadora De la hoja de vida De la reina Y mariscal Vamos a hacer De la hoja de vida Y mariscal De la hoja de vida Y mariscal De la hoja de vida De la hoja de vida Bien, continuando con el desarrollo de este programa Hacemos también el llamado a Berta Flores Quien es la encargada de portar la banda del Mariscal Vamos a recibirla también con un fuerte aplauso, por favor, público Ellas son personas que han dedicado su vida a su terruño Como lo es San Francisco del Valle Personas representantes de nuestro trabajo y de nuestras tradiciones De nuestra cultura, de nuestro querido San Francisco del Valle Hacemos el llamado también al estrado principal A la señora Carmela Vázquez Quien es representante de la Dama de Rosas También le invitamos a pasar al estrado principal Y fuerte el aplauso público presente A la bella encargada Dama de Rosas Música También hacemos el llamado a continuación a las floristas Ellas son Ana Gabriela González y Claudia María Córdoba También Jensi Valeria Córdoba Le recibimos con un fuerte aplauso público Música Reina el saludo al público Y le brindamos ese fuerte aplauso a las floristas Que han decorado el camino donde se va a dirigir nuestra próxima reina y mariscal Del séptimo festival carretero de San Francisco del Valle Hay dos caminos que conducen a la fortuna La laboriosidad y la constancia Presentamos a la señora María Elisa Córdoba Quien es acompañada del mariscal El señor José Tiburcio Peraza López Del séptimo festival de la carreta 2018-2019 Y nosotros recibimos con un fuerte aplauso A los nuevos representantes De este bonito festival Que nos identifica a nivel nacional e internacional El señor José Tiburcio Peraza López Fuerte el aplauso pueblo chupuyuco y amigos visitantes A la nueva representante del festival Carretero de San Francisco del Valle 2018-2019 Gracias por formar parte de esta actividad De este festival Donde propios visitantes disfrutamos de nuestra cultura Nuestras tradiciones Y todo lo que conlleva al legado que nos ha dejado a nuestra gente Chupuyuca Licenciado Oscar Madrid ha sido el encargado de decorar el vestido que porta Nuestra nueva reina del festival carretero Saludando a todo el público presente Así que muchas gracias A la nueva representante del gremio carretero De San Francisco del Valle 2018-2019 ¡Gracias! 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 Agradecemos a todos los presentes Agradecemos a los patrocinadores A los medios de comunicación que están llevando todas estas incidencias Gracias por formar parte de esta festividad Donde damos realce a las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos Y por supuesto galardonamos a personas que han trabajado fuerte En nuestro municipio para el desarrollo del mismo Y de esa manera sacar adelante a su familia, a su gente ¡Gracias! 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 Vamos a hacer el llamado a continuación A licenciado Marco Antonio Lemus Presidente del Comité Organizador del Séptimo Festival Carretero También el llamado Quien le acompaña a la Vicealcaldesa La licenciada Pessy Guevara Al estrado principal, por favor Y le vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor Parte de todo el trabajo que ustedes ven por acá Junto con un gran equipo Ellos son los encargados de desarrollar Y de ejecutar las actividades En este séptimo festival Carretero de San Francisco del Valle Ellos van a A continuación a dar lectura A la hoja de vida Tanto de la Reina Y del Mariscal Bien, vamos a dar paso Para que nuestra Vicealcaldesa pueda Darnos a conocer La hoja de vida De nuestra nueva reina De los carreteros De este bonito festival Agradecimiento infinito A Pepsi Embotelladora de Sula Patrocinador fuerte De esta actividad Así que para continuación Vamos a escuchar La hoja de vida De María Elisa Córdoba Maldonado Quien es la nueva Reina de los carreteros De San Francisco del Valle María Elisa Córdoba Maldonado Nació el 23 de agosto Del año de 1952 En la comunidad del Tablón San Francisco del Valle Pueblo Chucuyuco Hija de los señores Manuel de Jesús Córdoba Y María Amalia Maldonado Creció junto a sus hermanos Ricardo Francisco Juan Ángel Jesús Rosita Salvador Y Luis Alonso Durante la juventud Fue muy distinguida Y popular En su comunidad Por ser carismática Y servicial Con los demás Ejemplo que sin duda Alguna heredó De su madre Siendo una joven De 19 años De edad Comenzó su servicio Como catequista En San Francisco del Valle Centro de servicio Y misión Que desde entonces Lo desempeña Con entrega Amor y humildad En el año de 1974 Fue presidenta Del club de amas De casa En el Tablón El cual El cual consistía En conseguir alimentación Para los niños Y familias En extrema pobreza En 1977 Inició a formar Su propia familia Regalándole Dios Su primogénito A quien le llamó Pedro Arturo Cardona Quien es el principal Pilar en su vida Luego se casó Con el señor Rafael Antonio Peraza Procreando cuatro hijos Yolani Paola Zaira y Mauricio Por circunstancias Del destino Crió y educó Y educó A sus hijos Como madre soltera A quienes sacó Adelante con mucho Sacrificio Enseñándoles Con el ejemplo Valores como la honestidad Amor al trabajo Responsabilidad Honradez Humildad Y dinamismo Cuidó De sus padres Hasta su ancianidad A quienes Amó mucho El 14 de noviembre De 2009 Adoptó al niño Emerson Francisco Como hijo Más A quien educa Y le da amor Como madre Desde joven Le apasiona El trabajo Con los niños Y ancianos A los niños Los aconseja Para que sean Personas de bien Les invita A actuar Temerosos de Dios Y cumplidores De las leyes Terrenales Haciéndoles ver Que en sus manos Está el progreso De la comunidad Chucuyuca Disfruta De cuidar Ancianos Ya que ellos Son personas Vulnerables Y Dios La ha bendecido A ella Con mucha paciencia Y amor al prójimo A los jóvenes Los incita A que se alejen De los vicios Drogas Y que traten De servir a los demás Cumpliendo así El mandamiento divino De amar al prójimo Es una chucuyuca Que disfruta De un servicio A la sociedad Entre los que Podemos mencionar Catequista Trabaja Como voluntaria De salud Desde el año De 1992 Fue partera Fue partera En el año De 1998 Creó una olla Común Proyecto que consistió En beneficiar A muchos niños De bajo peso Dando como resultado El haber sacado De desnutrucción A una cantidad De 20 niños La señora María Elisa Ha recibido Muchos talleres Entre ellos Tenemos Taller de catequesis Curso de primeros Auxilios Curso de partera Taller de liderazgo Curso de medicina Natural Curso de envasados Y muchos más En el año 2017 Fue alfabetizada Por el joven Edwin Andoni Rodríguez A quien agradece Por su paciencia Y ayudar a cursar Su primer grado Bien fuerte el aplauso Por favor Parte de la hoja de vida De nuestra nueva Reina De los carreteros De San Francisco Del valle Del valle A continuación Vamos a escuchar A nuestra vicealcaldesa Dándole lectura A la hoja de vida Del mariscal 2018-2019 José Tiburcio Peraza López Nació el 20 de agosto De 1964 Hijo del señor Miguel Ángel Peraza Rivera Y la señora Juana Antonia López Siendo el primero De 12 hermanos De los cuales 10 están con vida Inició sus estudios Primarios En la escuela rural Ramón Cariado Naire En la comunidad De Las Mesitas San Francisco Del valle Cursando primero Y segundo grado Con el profesor Luis César Flores Luego se trasladó A cursar Tercer y cuarto grado En la escuela Doctor Virgilio Rodezno De este municipio Siendo su maestro El profesor Carlos David Espinosa Que en paz descanse Se retiró De la escuela Para dedicarse Al trabajo De la tierra Domesticando animales Y haciendo uso De la carreta Desde muy temprana edad Junto a su padre Cumpliendo su mayoría De edad En ese entonces Con 18 años Según la ley Existiendo El servicio militar Obligatorio Pero en una forma Voluntaria Formó parte Del 12º Batallón de Infantería Con sede En Santa Rosa De Copán En la cual Estuvo 3 años Iniciándose Como un soldado De Infantería Gracias a su Perseverancia Actitud positiva Que le Permitió Ascender a cabo De Infantería Finalizando su carrera Militar A sus 21 años Con el rango De Sargento De Sargento Razo Y regresando A su amado San Francisco Del Valle A los 22 años Formó su primer familia Con la señora Catalina Valle Con quien procreó 3 hermosos hijos Que llevan por nombre Scarlett Tatiana Peraza Henry Leonardo Peraza Y Jessie Melisa Peraza Valle Formó Una segunda familia Con la señora Modesta Argentina García Con quien procreó Dos hermosas hijas Que llevan por nombre Valesca Michelle Peraza Y la menor Genesis Daniela Peraza Las dos Cruzando sus estudios En el Centro de Educación Básica Doctor Vigilio Rodezno De manera muy orgullosa Honesta Y con grandes cualidades De servicio A la comunidad Se dedica A labrar la tierra Con bueyes Permitiéndole esto Llevar el sustento De cada día A su hogar Con la voluntad de Dios Y con apoyo del comité Del séptimo festival De carreta Fue seleccionado Como el Mariscal 2018 2019 El cual representa Con mucho honor Y humildad Dejándose acompañar De la señora María Elisa Córdoba Quien también Es galardonada Como reina De este festival Bien, hemos escuchado Entonces Parte De la vida De estos grandes personajes De nuestro querido municipio Y quien pues Les estamos Haciendo un Un reconocimiento Con Galardonada Galardonados Como Mariscal Y reina También Del festival Carretero En su séptima edición De San Francisco Del Valle Bien Queremos agradecer Al grupo de docentes Que decoró Este escenario Muy bonito Por cierto Felicitarles Y agradecerles Mucho A estas personas Regalémosles un aplauso Por favor A la gente Que se ha Encargado De la decoración Tanto El escenario De las carrozas Que han hecho Un muy buen trabajo Agradecemos mucho Por eso Bien A continuación Vamos a seguir Desarrollando El programa Que hemos dedicado A esta tarde Para El desarrollo De esta coronación E imposiciones De bandas La alimentación Y la agricultura Son el frente Y la espada De un mismo cuerpo Participación Del presidente Del comité 2018-2019 El licenciado Marco Antonio Lemus Quien se va a dirigir A todos los presentes Buenas tardes En esta ocasión Pues quiero darle En primer lugar Pues gracias a Dios Porque él es el que En esta ocasión Nos ha permitido Darnos salud Para poder estar Presentes En este evento Darle gracias Porque si no es por él No nos hubiera regalado Esta rica tarde Darle gracias a Elba Por la paciencia Que nos ha dado Para poder llegar Hasta este punto Donde hemos llegado Que pudiéramos decir Que es la mitad De lo que es El festival carretero Faltan algunas Actividades todavía En esta ocasión Pues dirigirme En primer lugar A ustedes Como público San Francisco Del Valle Está teniendo Algunos cambios En los cuales Los principales Actores Son ustedes Personas de San Francisco Del Valle A quienes se dirige Cada una de estas actividades Aún así La decoración Las carrozas Que se elaboró Con grupos De docentes Y empleados municipales Y hay algunos Otros grupos Que están formando Parte del comité La molienda Con la única satisfacción Que ayer Una infinidad De personas Se apersonaron Donde Don Chimita Pineda A llevar su garrafa De caldo Algunos llevaban Cubeta Y otras cositas Pero Se le dio Al que Al que se le pudo dar Al que no Pues Se va a esperar Hasta el otro año Si Dios nos da vida Es una satisfacción Pues estarme dirigiendo A ustedes Para que disfruten De esta tarde Aprovechemos De lo nuestro De lo que tiene San Francisco Porque no hemos traído Productos Ni de Tegucigalpa Ni de Estados Unidos Para hacer decoraciones No hemos traído Productos extranjeros Alguien me decía Que porque era Que no había Venta de Pepsi Gatorade Dentro de las casetas Que se han elaborado Para este festival Carretero El empezar a creer Cuál es el fin Y la finalidad De estas actividades Es cuando empezamos A disfrutar Y el único fin Es que las personas Emprendedoras Esas manos laboriosas Que se dedican A llevar un ingreso Económico A sus hogares Lo hagan De esta manera Y que ustedes Que se apersonan Como público Pues puedan regalar Un poquito de ello Disfrutando de esos alimentos Y que ellos Se vayan Satisfechos Ese es uno De los De los fines Primordiales Que como comité Hemos tomado a bien Un gran grupo De personas Que a pesar De las dificultades Que sabemos Que a veces Algunas actividades No nos salen bien Y otras Y otras Y otras Y salen bien Pero eso es normal Es parte del proceso Pero sabemos Que hay un gran Porcentaje De población Satisfecho Por lo que se está haciendo Les invitamos A que se sigan Apersonando Hoy en la noche Pues tenemos Un mano a mano Opus 5 Con Marimba Bien Dirigirme A las personas Que están a mi espalda Doña María Es una gran emoción Pues para nosotros Como comité No solamente Como persona Sino que en esta ocasión Representándolos A ellos Haber seleccionado A usted Como reina Del festival Carretero 2017 2018 2019 Y que sabemos Que sus cualidades Y su don de servicio Hacia la comunidad No termino De mencionarlas En esta tarde Porque la población Ya sabe Su carisma Su humildad Su don de servicio Hacia aquellas personas Que lo necesitan Y la buscan Que son cualidades Que debe de llevar Una reina Que perteneciente A un festival Carretero Tiburcio Peraza Una persona Con una gran voluntad Que siempre Ha dicho Sí A prestar Sus servicios Hacia las actividades Que se realizan En San Francisco Del Valle Una representación De ese gran gremio El gremio carretero Ese gremio Que se ha ido Formando Desde hace mucho tiempo Y que ahora Ya es parte Del acervo cultural Que tiene San Francisco Del Valle Y de lo bueno Que debe de llevar San Francisco Del Valle A las demás Personas que los Están acompañando Pues gracias Me resta decirles Que es una satisfacción Saber que ustedes Están formando Parte de este cuerpo Que es el cuerpo Del festival Carretero Que es el cuerpo Del festival De la carreta Que es el cuerpo De los carreteros Personas muy laboriosas Dedicadas a este Gran rubro San Francisco Del Valle Del Valle Tiene muchas cosas Y ahora pues Ustedes están dando Cuenta de ello Gracias Y se les invita Que formemos parte De las actividades Que restan Hoy por la noche Mañana Y en la noche Tenemos el gran Carioque El tradicional Carioque Que la patrocinadora Oficial Pues es doña Cristibel Pérez Dos mil empiras De premio Al primer lugar Mil al segundo Y quinientos Al tercero Y las inscripciones Están abiertas Para que formen Parte de este Gran evento Gracias Y que tengan Una feliz tarde Y disfruten A la manera De cada quien Lo guste Permiso Queremos saludar A todos los Chucuyucos Que están Fuera de nuestras Fronteras Pátricas Que en este momento Están disfrutando En vivo La transmisión De TV San Marcos Gracias Por estar pendiente De lo que está sucediendo En su tierra natal Y desde acá Les enviamos Un caluroso saludo A continuación Tenemos La participación De vicealcaldesa La licenciada Betsy Guevara Quien también Se va a dirigir A todos los presentes Personas Vecinas De este Laborioso Pueblo San Francisco Del Valle Amigos Que nos visitan De otros lugares Cercanos Tengan Todos Y todas Muy buenas Tardes Queridos Homenajeados Del año 2017 Homenajeados Del año 2018 Personas Que engalanan Con su presencia A doña María Elisa Y a don Tiburcio Peraza Sean muy bienvenidos Y muy buenas Tardes En este momento Me corresponde El gran honor De saludar A todo este lindo Pueblo En nombre De nuestro Alcalde El ingeniero Walter Javier Pineda Quien por razones De encontrarse Cubriendo Un evento Como le atañe A su posición Como alcalde Municipal Se encuentra Fuera de nuestras Fronteras Patrias Representando A el occidente De Honduras En una pasantía Por un país De América del Sur Lastimosamente Pues esta tarde Dios dispuso Otros planes Para él Por eso Me corresponde A mí En nombre De la corporación Municipal Y en nombre De él Hacerle llegar Uno Un saludo fraterno Y cordial A ustedes Que esta tarde Se han hecho Presente Para engalanar El séptimo Festival De la carreta Evento Que nace A iniciativa De un talentoso Hombre Como lo es Nuestro querido Chicho Rodríguez Atrás de él Estuvo un equipo Llamado Grupo Innovación Quien pues Liderado por Chicho Este evento A través de estos Siete años Ha permanecido Y gracias a eso Podemos dar a conocer La cultura Que nuestro San Francisco Del Valle Tiene Y Muy importante También Que este festival Es para exaltar Esa enorme Enorme Y ardua labor Que la mayoría De los vecinos Y pobladores De nuestro querido San Francisco Realizan diariamente Extrayendo material De río Que es una bendición De Dios Y que sirve Como sustento Económico Para muchas familias De este querido pueblo Gracias Gracias al apoyo Y que no se ha convertido en el momento Invitarles a que Terminen de disfrutar Todas las actividades Que hay preparadas En el marco De este Séptimo Festival De la Carreta Y felicitar Y felicitar especialmente Pues a Rosario Que hoy Termina ya su representación Como reina Del Festival De la Carreta Un aplauso Para ella Por favor También saludar Lo que también llama la atención En nuestras vidas Y multiplique Cada día Con bendiciones Esos esfuerzos Que a diario Realizamos Para sacar adelante Nuestras familias Y nuestro querido pueblo Dios nos bendiga A todos Muchísimas gracias La naturaleza no cambia Pero sin embargo Invariablemente cambia Con el tiempo La forma De mirarla A continuación Imposición de la banda Al mariscal Entrante Por el mariscal Saliente Vamos a A pedirles que Puedan Hacerse al frente Del escenario Para que Todos podamos Presenciar El momento De esta imposición Vamos a pasar Al frente Por favor Para que Las cámaras Puedan captar Y toda la persona Que en este momento Están viendo en vivo Lo que van a ver después Estos momentos Puedan disfrutarlos A través de las diferentes cámaras A través de las diferentes cámaras Canal 16 HCH TV San Marcos Corporación XL Es el momento Es el momento Es el momento en el que El mariscal saliente Impone la banda Al mariscal Al mariscal entrante Al mariscal entrante Este atardecer precioso Que Dios nos ha regalado Gracias a los mariscales El abrazo El abrazo Al 19 Buenas tardes Es el público presente Me siento orgulloso En primer lugar ¿Dónde están los carreteros? Y también le agradezco A mi equipo de trabajo Que me ha tomado en cuenta Poderles representar Este 2018 Muchas gracias Fuerte el aplauso nuevamente Por favor Para el nuevo mariscal Del gremio carretero De San Francisco del Valle 2017-2018 El cielo claro Y la tierra esponjosa Primera arada A continuación Vamos a dar paso A la imposición De banda y corona A la reina Del séptimo festival La señora María Elisa Córdoba Por la reina saliente Rosario Morataya Melara Ellas van a pasar Al frente también Recibamosles Con un fuerte aplauso Nuevamente por favor Tenemos la portadora Tenemos la portadora También de la corona Y vamos a dar paso A este grandioso momento Bien Fuerte el aplauso Por favor Presentes La nueva reina De los carreteros De San Francisco del Valle Congelando estos momentos Ustedes también pueden hacerlo Con sus celulares A los medios de comunicación Agradecimiento infinito Gracias a HCH Televisión Digital Que estará llevando Todas estas incidencias A nivel nacional E internacional Al igual que lo hace TV San Marcos Lo que quieres ver Y Canal 16 Cultivando valores Imposición De la banda A continuación Música Maestro Música Que se escuche más fuerte ese aplauso público Frente a ustedes Tenemos la reina saliente y entrante Vamos a escuchar las palabras en primer lugar De la representante del 2017-2018 Nuestra reina saliente En primer lugar quiero agradecerle a Dios Por la oportunidad que me dio de representar A la Asociación de Carreteros Y en segundo lugar a todos los compañeros Que estuvieron en el comité del festival El año pasado que me dieron la oportunidad Y por toda la oportunidad que me han dado Para ayudar como chucuyuca que soy A la municipalidad y a todos Muchas gracias por todo Vamos a escuchar a continuación A la nueva reina de los carreteros de San Francisco del Valle Buenas tardes pueblo de San Francisco del Valle Es para mí un honor ser la reina de este festival carretero Agradezco a Dios en primer lugar Porque Él es el que nos deja actuar de esta manera Es Dios quien nos da la fuerza para estar aquí Y también agradezco a toda la gente que ahora está presente Observando estas actividades de nuestra comunidad También agradezco a todas aquellas personas Que de una u otra manera estuvieron atentos pues Para conmigo ayudándome a pensar Ayudándome a hacer cuantas cosas Para que mi evento sea bueno ¿Verdad? Entonces también agradezco al alcalde municipal ¿Verdad? Porque él es la fuerza de este pueblo Agradezco también al comité organizador Y a uno por uno de esos hombres laboriosos Que trabajan en esas carretas También agradezco a todas aquellas personas Que de una u otra manera estuvieron cerca de mí Para ayudarme Para fortalecerme ¿Verdad? Adelante Doña María Mezien Adelante Entonces yo agradezco a mi comunidad entera A mi pueblo Pido un aplauso para todo mi pueblo También un aplauso para el hombre que dibujó este vestido Ya que con su arte Él pudo dibujar cuantas cosas bonitas Que vemos en este vestido ¿Verdad? Entonces agradezco nuevamente A todos, a todos que están aquí Y agradezco también A toda esa gente Que estuvieron presentes ¿Verdad? También Agradezco Al alcalde También agradezco a todos A toda mi gente Que estuvo conmigo Y también le pido A los niños A los jóvenes Que sigan adelante Con esta cultura Este acto tan bonito Los jóvenes ¿Verdad? En primer lugar Les pido Que se alejen de las drogas A los jovencitos Porque los quiero mucho A los niños Que obedezcan a sus padres Y que sigamos adelante Cultivando estos valores También le agradezco A las reinas Que salieron Como a Rosario A Doña Estela A todas ¿Verdad? Una por una A Cristibel Que ella es Nativa de aquí De San Francisco También Agradezco A las damas A las Honorables damas Que las vemos Aquí presentes ¿Verdad? Que estuvieron Cerca de mí Cuando llegué Tocándole la puerta Que quería Que estuvieran Conmigo Y ellas No corrieron En decirme Sí Entonces Ahí las tenemos Pido un aplauso Y que viva San Francisco Y que viva Mi comunidad El Tablón Y que viva La labor Porque también Allá tengo Mi familia Mi hermano Mis sobrinos Muchas gracias Muchas gracias 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 por esas palabras Nuevamente El aplauso Por favor Fuerte Para nuestra Nueva Reina De los carreteros De San Francisco Del Valle 2018 2019 Bien A continuación Vamos a A la entrega De reconocimientos A la Reina Y Mariscal Entrante 2018 2019 Y también saliente 2017 2018 Se les tiene Un pequeño obsequio En agradecimiento Y un reconocimiento De parte De los carreteros Y precisamente Organizadores De este festival En nombre Del séptimo festival El comité carretero Y pepsi Hacemos entrega De este pequeño trofeo Para que su reinado Sea de mucho fruto De mucha paciencia Y de mucha Colaboración A la población Que ese es Uno de sus dones Doña María También Para Resaltar La vida De esta Admirable mujer Solo tengo Un recuerdito Que hacerle En nombre Pues de mi familia Doña María Elisa Hacer la entrega De este pequeño regalito En nombre Del séptimo festival Carretero José Tiburcio Peraza Alias Tibu Le decimos nosotros De cariño Ahí en el comité Le hacemos entrega De este pequeño trofeo Para que su reinado Y que siga representando A este gremio Mucha honra Y orgullo También tengo Un pequeño recuerdito Para Tiburcio Con mucho cariño De esta gremio De esta gremio Bien, hacemos el llamado al frente A la reina y mariscal Del séptimo festival carretero De San Francisco del Valle Pasar al frente por favor Hay un reconocimiento también Escrito El séptimo festival de la carreta De San Francisco del Valle Otolga el presente reconocimiento A Rosario Morataya Por su participación como reina En el sexto festival de la carreta Durante los años 2017-2018 San Francisco del Valle 17 de marzo 2018 En representación del comité Marco Antonio Lemus Y en representación De la municipalidad vicealcaldesa Bessi Guevara La misma lectura tiene este reconocimiento Para el mariscal del año 2017-2018 Don Miguel Peraza Así es de que reciba el don Miguel Muchas felicidades Invitamos a doña María Elisa Y a Tiburcio A que también pasen al frente Porque también hay un reconocimiento Para ustedes Fuerte el aplauso Para esta pareja Que dignamente está representando El rubro carretero En nuestro municipio El séptimo festival de la carreta De San Francisco del Valle Otorga el presente reconocimiento A la señora María Córdoba Por formar parte de las actividades Del séptimo festival de la carreta Durante los años 2018-2019 Bien, también Tiburcio En honor a esa noble labor Que usted realiza día con día También reciba un reconocimiento De parte del comité organizador Y ahora Y ahora A ese gran apoyo que se ha recibido En esta vocación El comité del séptimo festival de la carreta Quiere hacer entrega de algunos De reconocimientos a algunas personas Más a los otros patrocinadores En el transcurso de la semana Se les hará llegar un presente Y queremos hacer mención de ello A algunas personas que Que han sido muy emprendedoras Y han dado gran aporte para este Para que algunas actividades Que han sido El centro de lo que es el festival carretero Tengan mucho realce En esta vocación Queremos agradecerle ya Para el día de mañana A Ricardo Antonio Pineda Que va a ser uno de los jurados En el tiro al blanco Aquí está el reconocimiento A Oscar Reinerio Rodríguez Clase A William Aroldo Martínez Que van a formar parte mañana De lo que va a ser El jurado calificador Para el tiro al blanco A Ingeniero Mirna Girón A Depro Patrocinadora Que siempre se ha destacado Ya sea en la feria patronal Y en el festival carretero A Jesús Edgardo Mejía Por su gran colaboración A Jesús Edgardo Pineda Perdón A Adolfo Pineda Siempre ha tenido Ese don de servicio Hacia este comité Y hacia los demás comités Que me han antecedido A doña Cristibel Pérez Patrocinadora oficial del Carioque Al señor José María Pineda Don Chemita Que prestó el local Y las demás herramientas Para que se pudiera realizar Lo que fue la molienda El día de ayer A nuestro alcalde Walter Javier Pineda Al señor Javier Aguilar Que ha puesto Una gran disposición Para este festival Y los otros Que es una Una gran cantidad De cerca de 62 personas Que en el transcurso De la semana Se les hará llegar Su presente Doña María Córdoba Va a hacer entrega De algunos presentes A continuación Así que le vamos a hacer El micrófono Quiero pedirles A los señores De las carretas Que anduvieron con nosotros Por todo el pueblo Que se me hagan presentes Aquí para poderles Regalar un recuertito En nombre de Raquel Y las maestras De mi comunidad Del Tablón De la comunidad De la comunidad Hago una invitación a todos los carros. Hago una invitación a todos los carreteros que sean presentes aquí, que aquí es un reconocimiento para... Ahí viene la familia García. Por ahí viene la peluca. Ahí viene Dani, es el popular. Vete, vete, vete. Vete, vete. 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 garcía de más volumen por favor sí 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 ahí vamos ellos quieren que pasen adelante por favor ellos quieren entregar un ramo de rosas pasen al estrado principal y se preparan también posteriormente para bailar el tradicional vals por aquí también saludan a su pueblo chucuyuco y traen un precioso ramo de rosas para la nueva reina de los carreteros tengan todos muy buenas tardes sean bienvenidos a este evento muy lindo porque sabemos que lo nuestro es muy bonito y tenemos que apoyar la cultura en este tiempo sabemos que los carreteros son muy prestan mucho servicio al municipio de san francisco y fuera de las aldeas en primer lugar me siento muy orgullosa de que maría elisa córdoba fue la reina del festival carretero a mucha honra yo le dije maría elisa tú vas a ser la reina el próximo año pero no fue ella no que fue mi prima y me siento muy orgullosa y deseo que la apoyen y en nombre de mi persona como reina del festival carretero 2005 donde el del festival y quinto le entrego este ramo de flores con mucha honra que dios puso las maravillas del campo y del jardín dice que de una rosa nace una espina y de una espina a una rosa felicidades maría elisa la quiero mucho mucho sí sí a continuación vamos a dar paso al tradicional vals vamos a pedir a todos los integrantes de este cortejo reinas entrantes salientes mariscales entrantes salientes a pasar por favor frente a este estrado vamos a bajar a la cancha para bailar un tradicional vals frente a todos los presentes así que les invitamos a tomar sus lugares y un mensaje que me hacían llegar por aquí verdad y que quiero compartirlo de no al maltrato animal de cuidar los animalitos cuidar esos bueyes que son los que hacen la fuerza para que podamos de esa manera alar esa carreta con diferentes cargamentos de tratarlos de la mejor manera posible ya que son seres vivos y ellos también sienten lastimosamente no pueden hablar verdad pero si sienten y sufren así que cuidar los animalitos por favor gracias gracias te ves a marcos lo que quieres ver gracias corporación xl modivisión que sea canal 16 cultivando valores hsh televisión digital honduras gracias por acompañarnos en esta actividad cada uno de los presentes patrocinadores fuerzas vivas esto sigue mañana como escuchaban al presidente del comité organizador continúa las actividades tiro al blanco en el estadio coca pineda allá desvío al cile a partir de las 9 de la mañana tiro al blanco con arma de fuego verdad con todas las reglas todas las medidas durante todo el día hasta las 4 de la tarde posteriormente nos trasladamos al gran karaoke hola 2 ok 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 2 3 hola bien tenemos listo el vals van a haber ventas bueno pueden llevar ventas mañana las personas que quieran allá al estadio coca pineda verdad todos pueden llevar sus ventas además va a haber música de marimba en la iglesia hoy a partir de las 6 de la tarde así que mire qué bonito todo el pueblo está disfrutando estamos listos y frente a todos ustedes vamos a disfrutar de un tradicional vals regalo para todo el público presente gracias amigos que nos acompañan en cada una de las actividades de esa manera se convierten también en patrocinadores acalorizando cada uno de los eventos estamos listos y un vals y un vals de in Сам Saltaú quiero continuar 6 15 15 15 14 15 15 14 No se les olvide que hoy por la noche van a disfrutar de un evento espectacular Opus 5 se presenta totalmente en vivo alternando con marimba ecos laboreños Esta noche en honor a las reinas y a los mariscales Estamos listos con el vals a continuación para ustedes Vamos a disfrutar de este bonito vals Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil de zona rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el vals de las mariposas conmigo Quiero bailar así Quiero bailar con el son De el vals de las mariposas contigo Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como a las mil mariposas Una tarde como ayer maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el vals de las mariposas conmigo Quiero bailar así Quiero bailar con el son De el vals de las mariposas contigo La, 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 la Así que fuerte el aplauso por favor público, muchas felicidades A la nueva reina y mariscal y también a la anterior Gracias por apoyar esta actividad, gracias a cada uno de ustedes Invitados a disfrutar de todas las actividades que se estarán desarrollando a continuación Tengo un aviso por acá Se encontró una billetera del señor Gerson Obed-Mena Sánchez Contiene sus documentos personales Así que entenderse aquí con nuestro amigo Hernán Mejía Sí Quiere bailar, vaya ya vamos con la música marimba Solamente que se encontró esta billetera Así que Gerson Obed aquí está su billetera con los documentos Para que pueda reclamarla Bien, vamos a disfrutar de música marimba entonces Ya que, póngamele la avispa por ahí Ya que nuestra reina y nuestro mariscal y todo Bueno amigos, televidentes de TV San Marcos Continuamos nosotros con esta gran transmisión Totalmente en vivo Donde ya estamos puntualizando 5 con 17 minutos Desde la una de la tarde Nosotros pues dando las incidencias de este bonito evento Como lo es el séptimo festival carretero de San Francisco del Valle Como en representación del señor alcalde, el ingeniero Walter Pineda La municipalidad pues ha sido aportante, directo y muy importante para este bonito evento Nos encontramos con la licenciada Betsy Guevara, vicealcalde del municipio de San Francisco Bien, así es Francisco, gracias al apoyo directo de la corporación municipal Este evento puede ser posible y también gracias a un grupo de personas pues de este municipio Que han querido involucrarse en el desarrollo de todas estas actividades Comprometidos para poder seguir resaltando la parte cultural y los demás eventos que vienen en el transcurso del año Claro que sí, desde el 2012 pues ha sido un compromiso de la municipalidad Directamente apoyar este tipo de eventos Y cada año pretendemos mejorarlo para que sea una tradición y no se pierda Para rescatar la cultura que tenemos en este bello pueblo El agradecimiento a todas las personas que hicieron parte de este gran evento Bien, gracias a ustedes como medio de comunicación Que hacen posible pues dar a conocer un poquito de lo que en San Francisco hacemos Y gracias a todas las personas que esta tarde han venido a disfrutar un momento ameno Con su familia y con sus amigos de esta linda actividad que hoy tenemos para todos ustedes Bueno, las palabras de agradecimiento de la licenciada Betsy Guevara Representante de la municipalidad de San Francisco Y del ingeniero Walter Pineda Nosotros pues continuamos, gracias licenciada Continuamos en esta transmisión También llamamos el apoyo de Ángel David Ramírez Amigos, agradecer a todo el staff A todo el staff de TV San Marcos El cual ha hecho posible esta transmisión totalmente en vivo desde la una de la tarde También vamos a poder pedir o dar que nos dé las palabras de agradecimiento Como lo que es el licenciado Marco Antonio Lemus Quien es el presidente actual del séptimo festival cartero Quien lo hace como segunda, con el segunda ocasión verdad? O primera ocasión? Séptimo 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 ocasión Vicenciado Se desarrolla un evento más Un pueblo, un municipio unido Para poder fortalecer este magno evento Es una satisfacción ¿Para qué? Un grupo de personas trabajando arduamente Con el único fin de que la gente se divierta De que la gente observe De que en San Francisco del Valle Existen personas laboratorias Con un gran punto de servicio y de colaboración para realizar estos eventos El compromiso Para poder seguir dando el apoyo a los diferentes eventos que faltan por venir Claro, el compromiso se mantiene y a la vez se fortalece más Al ver la magnitud en lo que las personas están asistiendo a los eventos cada día Es un compromiso más De realizarlo de una mejor manera De una mejor manera y pues que las personas que han brindado esa gran colaboración Lo sigan haciendo no solamente para este evento sino que para próximos eventos Vicenciado pues mucho compromiso, muchos retos también para los próximos años verdad? Para seguir realizando un evento tal como lo están haciendo en el séptimo año del Festival Carretero Con estas personas verdad? Unas, bueno como la Reina, el Mariscal Que han venido de algunas comunidades del casco urbano mismo Y de esto pues han venido a encalanar una fiesta muy grande Hay muchas expectativas para los próximos años Claro, un gran cansancio en el cuerpo de las personas Un gran cansancio en nosotros verdad? Pero ese cansancio se alimenta de esa gran satisfacción Que nosotros estamos teniendo al ver como disfruta la población Al ver que no solamente la población de San Francisco está formando parte de este evento Sino que tenemos personas de todos los municipios vecinos Y me atrevo a decir de otros departamentos Que decidieron este día asistir a San Francisco Para observar lo bueno que hay dentro del municipio Muy contento y satisfecho Para que atrás de mi hay un gran grupo de personas Representándole y entre ellos hay docentes también Entre ellos hay empleados municipales Entre ellos hay personas que no tienen Pudiéramos decir ningún ingreso económico Pero ellos tienen esa satisfacción De estarse levantando a las 2 de la mañana Para realizar una alborada De estarse acostando a las 3 de la mañana del siguiente día Para realizar un turno en un baile Y esa es una satisfacción como estas personas han dado ese don de entrega Y esa es una característica de las personas que habitamos Este noble pueblo San Francisco del Valle Conocido como Chucuyuco Sabemos que han estado trabajando de la mano De la corporación municipal presidida por el ingeniero Walter Pineda Un gran apoyo Un gran apoyo, un gran respaldo Si estas personas que comandan lo que es la municipalidad Como lo dice el ingeniero Walter No tuviera este tipo de visión Una visión amplia De no solamente realizar proyectos en infraestructura No solamente realizar calles No solamente hacer construcción de centros educativos Sino que también realizar eventos de gran enmercadura Para que la población se divierta de una manera sana Hoy esta noche precisamente Opus 5 alternando con la marimba Para hacerles invitación a muchas personas Tanto de San Marcos, de San Francisco y de todas partes Para que puedan venir a disfrutar de los fiestas Claro, con mucho gusto Se les hace invitación a todas las personas que lo están observando Por este tan importante medio, ¿verdad? Y antemano agradecerlos por estarle dando realza a estas actividades Pues la ventaja, la entrada es totalmente, prácticamente no regalada Pero tiene un costo económico Ya que todos estos eventos implican un costo Pero 100 lempiras para que usted pueda venir a disfrutar de las cosas que trae Opus 5 Y de la tradicional marimba, eco, laboreño Sino y fruto de derroche y de cultura de mucha tradición dentro del municipio Licenciado, las palabras de agradecimiento para los patrocinadores Para las personas que han sacado un momento de su tiempo A venir a disfrutar de este magno evento A las personas que están en sintonía de este potente canal como lo es TV San Marcos No hay palabras para agradecerles Cada una de estas actividades Desde la decoración del escenario Desde las alboradas Desde la alimentación que se le ha dado a las personas Y no quiero hacer mención de ello Hay muchas personas que van formando parte Porque no quiero que nadie se quede sin hacer mención Se les agradece profundamente Y de una u otra manera pues haremos grato ese Ese don que ellos han tenido De colaborar De colaborar y a las personas que han brindado el apoyo logístico Para poder realizar todo este evento A ustedes como medios de comunicación Que siempre le dan importancia las actividades que realiza San Francisco del Valle Máximo dentro de este tipo de evento Licenciado déjeme estrechar su mano Felicitarlo por ese gran trabajo Que han realizado como comité De festival carretero Señores Es un placer para nosotros Haber compartido Gracias al séptimo festival carretero Gracias a lo que es Corporación XTL Que los que son las hermanas Empresas hermanas Como Radio XTL Radio Latina Radio Picosa Ejecutivo Estéreo Ejecutivo Estéreo Hemos llevado Hemos dado a conocer De ese gran evento Que se da año con año En San Francisco del Valle Y precisamente La marca reconocida en televisión Como lo es TV San Marcos Licenciado de mi parte Felicidades también Muy bonito evento Queremos agradecer A toda nuestra gente Que ha estado pendiente De nuestra sintonía A través de nuestra plataforma En redes sociales En los diferentes sistemas de cable Donde hemos estado compartiendo Con toda nuestra teleudiencia Y si antes Agradecerle A todo el staff de TV San Marcos Francisco Morán Gustavo Ramírez Noé Deras Nuestro gran amigo Martín Carlos Lara Ángel David Ramírez Francisco Pineda Con esta transmisión Totalmente en vivo Desde el municipio De San Francisco del Valle Tierra de Pericos Los Chucuyucos Señores presentes Regresamos A Estudios de TV San Marcos Lo que quiere ver Hola, 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 hola Hola, hola Hola Hola, 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 hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!